A continuación tendremos la siguiente conferencia, Estados Unidos y Europa, Políticas Públicas sobre Privacidad, a cargo del Dr. Armando Guío Español, miembro del EGT. El Dr. Guío es abogado magna cum laude y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y máster en Leyes de la Universidad de Harvard. Bienvenido Dr. Guío, muchas gracias por su participación y le concedemos la palabra. Muy buenos días para todos y muchas gracias al EGT por esta oportunidad para presentarme. Una lástima que no podamos tener hoy a Nelson Remolina, mi maestro en estos temas de privacidad y protección de datos, pero bueno, espero hacerlo bien en su nombre. Siempre es un compromiso seguir después del maestro Alfredo Rey, que es una autoridad en el tema y mejor dicho, pues Alfredo, espero hacerlo bien después de su presentación, sé que le da mucha atención y también es muy interesante. Pues cuando Nelson me propuso y me dio la oportunidad de presentarme, yo lo que quise pues le dije, pues me pareciera interesante que viéramos un poco la discusión sobre privacidad que se está manejando especialmente bajo el marco de Estados Unidos-Europa. Esta discusión digamos que tiene mucha relevancia para nosotros porque ahorita se está generando lo que es toda la legislación de datos personales en Colombia y estamos tomando decisiones importantes sobre lo que van a ser las tecnologías de la información y sobre lo que va a ser el objetivo de las tecnologías de la información para Colombia. Esas tecnologías de la información claramente envuelven el tratamiento y procesamiento de datos personales y van a ser decisiones de muy alto calado las que estamos tomando, porque es que la economía del siglo XXI no va a ser una economía de extracción natural, va a ser una economía de extracción de datos y de uso de la información. Y entonces hoy en día estamos en una discusión global entre Estados Unidos y Europa. Pero no es una discusión netamente técnica legal, no es una discusión de que ellos consideran que el dato sensible en Europa y la personal identificación de la información en Estados Unidos, no. Es una discusión de qué vamos a hacer frente a la información. Y es en esos términos que debería ser también la discusión en Colombia. No nos deberíamos envolver tanto en una discusión técnico-legal, de si la ley, de si el decreto, de si la circular, sino de qué decisiones se van a tomar. Y en eso la SIC tiene un papel importante como Autoridad Colombiana de Protección de Datos, pero también otras instituciones que son las que al final definen las políticas públicas sobre privacidad. Entonces, pero lo que quiero dar un poco es como entender qué está sucediendo ahorita en esta discusión entre estas regiones y eso cómo nos va a afectar un poco. Entonces, para dar contexto a esta discusión, lo primero que hay que entender es que desde 1980, especialmente desde esa década de los 80, las transferencias internacionales empezaron a tener más importancia por el auge de las tecnologías. Permiten que muchos datos se puedan transferir de un país a otro, mejor dicho, sobrepasar los océanos, empezar a hacer un intercambio real de información. Y son las entidades financieras las que más motivan ese intercambio. Esto hace que todos se den un encuentro entre dos culturas muy distintas, como es especialmente la europea y la de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, y vamos a ver un poco eso, pues tienen una posición mucho más, si se puede decir así, específica y libre frente a los usuarios de la información. Para Europa este es un tema muy sensible. Es igual de importante tocar el arco del triunfo a tocar la política sobre privacidad, para Francia, o para Alemania, o para España, o para cualquiera de estos países. Entonces, se generan tantas dificultades en la información, especialmente que está llegando desde Europa a Estados Unidos, y sobre lo que están haciendo las empresas norteamericanas, que se tiene que generar un acuerdo entre lo que ya es la naciente Unión Europea y los Estados Unidos para poder establecer cómo se va a hacer ese intercambio de información. Eso es lo que va a ser el acuerdo de puertos seguros. Entonces, lo que se dice es que algunas empresas norteamericanas van a poder ser consideradas por Europa como un puerto seguro en el cual se puede enviar la información. Luego, tenemos el acuerdo y todo parece marchar el día. Pero, a partir de lo que es el 2010 hacia adelante, empieza una invasión sistemática y un uso de la información de los ciudadanos europeos por parte de los Estados Unidos en lo que es una invasión a su privacidad, especialmente por solicitudes de las agencias norteamericanas, a empresas como Microsoft, Google, Facebook, todas estas que están naciendo, de que les dejen entrar y acceder a información especialmente de ciudadanos europeos. Eso, unido a las denuncias de Snowden, que son las que más la autoridad le dan a este tema, hace que el Tribunal de Justicia Europeo en 2015 decida que el acuerdo del puerto seguro no va más. Porque las normas de los Estados Unidos sobre acceso a información no permiten catalogar ya a las empresas norteamericanas como empresas que cumplen con el acuerdo del puerto seguro. Y se paraliza la transferencia de información entre Estados Unidos y Europa. Luego, entonces, tienen que volver a negociar y en el 2016, a principios, sacan lo que es el acuerdo de Privacy Shield, que lo que busca, entonces, es generar mayores garantías para los europeos. Y, finalmente, hoy, entonces, pues, en la era de Trump, tenemos una orden ejecutiva en que el presidente Trump lo que hace es que señala que los ciudadanos, que los no ciudadanos de Estados Unidos tendrán menos derechos de privacidad que los ciudadanos de este país. Y eso pone en entredicho, pues, la continuidad del Permanente de Justicia, es decir, porque lo que hace, básicamente, Trump es un poco desconocer las negociaciones que se vengan así. Entonces, en ese plano, es que podemos ver algunas similitudes entre las políticas, entre como los americanos y los europeos van a manejar el tema de la privacidad. Primero, pues, hay una preocupación por el desarrollo tecnológico. Ambos territorios lo tienen, ambas regiones lo tienen. Es decir, la Unión Europea y Estados Unidos saben que hoy en día la tecnología ha avanzado de manera descomunal en uso de información y de información personal. Ambas consideran importante una protección ante la intervención del gobierno. En eso, digamos que es prioritario. Ambas también consideran que hay que clasificar la información que se está enviando. No toda la información puede tener la misma importancia. Y un último punto es que también tienen una preocupación sobre cómo se van a hacer las transferencias internacionales. Sin embargo, y aunque tratan temáticas similares, pues, las diferencias van a ser fuertes. Y yo creo que aquí es importante lo que es el tema del estudio de la historia legal y de lo que son los Estados Unidos en cuanto a privacidad. Primero, la privacidad se ve como un tema general. No tenemos un data protection, un tema de datos personales en Estados Unidos. Para ellos existe una cosa que es la privacidad. ¿Y cómo se origina la privacidad? Porque los padres fundadores no hablaron de privacidad ya desde un primer momento. Esto va a suceder especialmente en uno de los artículos más importantes del Harvard Law Review, es el de Warren y Brandeis sobre el The Right of Privacy. Y es que dos autores hacen una propuesta de que se haga una interpretación de la Cuarta y Quinta Armienda norteamericana para constituir un derecho de privacidad. No existían. Y anteriormente no se había considerado. ¿Y por qué es la preocupación de estos dos autores? Brandeis, que es la persona de la foto, que luego será juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Porque lo que ellos ven es que hay formas de empezar a invadir la privacidad. Se desarrollan las cámaras. Y empiezan a tomar un montón de fotos y los periódicos empiezan a invadir cada vez más la vida personal de los ricos, de los famosos. Si ellos dicen, aquí tiene que haber un derecho de privacidad. Y ese derecho de privacidad es lo que van a catalogar como un derecho a estar solo. No lo ven como un tema todavía de información, sino como el derecho a estar solo, el derecho a hacer cosas en intimidad. Y van a decir que no es suficiente los derechos de propiedad y de propiedad intelectual para proteger la privacidad. Vamos a un campo de abstracción más allá de la simple propiedad sobre cosas corpóreas o intropóreas. Vamos ya a un derecho mucho más abstracto que solo una cosa que no podemos tocar. La privacidad como tal no la podemos tocar. No la podemos tener como un tema de propiedad, dicen ellos. Tenemos que tener como un tema abstracto. Luego, entonces, esto es un, netamente, mejor dicho, una influencia muy fuerte que va a tener Randiz, luego, como miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, va a dar mucha importancia al tema de privacidad. Y luego, vamos a tener en los 60, un mayor desarrollo con lo que es Russell, que es el derecho de la privacidad como un derecho de daños. Entonces, todo el third law hacia el tema de privacidad. Y ahí está lo interesante con Europa. Para Estados Unidos, no es importante generar nada más un derecho. Hay que generar una forma de reclamar ese derecho y hay que verlo como un daño. Una invasión a la privacidad es un daño. Y eso lo va a diferenciar, por ejemplo, el régimen europeo, que después veremos, lo toma como un derecho. Y lo toma como la protección del derecho. Y por eso hoy tenemos el derecho a ver las datas. Muy a la europea, pero para ellos no es tan así. Para ellos es necesario verlo como un daño. Y luego, Westin, que va a hacer un gran aporte, porque lo que va a decir es, la privacidad es el elemento fundamental de la libertad. Yo decido cuánta libertad doy o no doy. Ese es el término de los votos. Y entonces se genera toda una serie de precedentes, que es ante todo y en la Corte Suprema de los Estados Unidos, sobre lo que debe ser la privacidad. Ahí es donde se dan las discusiones de política pública, entre sus jueces. Y luego esto invade ya lo que van a ser unas normas muy específicas, unas para el sector financiero, otras para el seguimiento por parte de entidades del gobierno de los Estados Unidos, hasta qué punto pueden llegar. Pero no tenemos un marco general. Casi que el marco general, y si uno no va a estudiar, es empezar leyendo el Right to Progressive de 1890. Digamos que no hay una norma, y nos vamos a una ley general sobre el derecho a privacidad. Y entonces, esto es interesante, lo que le hace una lista, y lo que dice, bueno, esto digamos que es el futuro, y esto es lo que se nos viene. Una persona hablando en 1928, que fue, digamos así, visionario, en lo que iba a ser la invasión a la privacidad. Y eso es lo que ellos tienen en cuenta. Pero ellos lo que van es a favor del desarrollo tecnológico, en contravía, pues de la privacidad, en el sentido de que la privacidad, tenemos que ver cómo la protegemos, al calor de los desarrollos tecnológicos. ¿Qué sucede en Europa? En Europa, digamos que tenemos un hecho fundamental, no es que Estados Unidos no haya estado involucrado, pero la Segunda Guerra Mundial deja demasiadas sencillas. Y lo que hace es que ve que los abusos de la información no provienen nada más de los gobiernos, sino que son las empresas las que facilitaron en gran parte los abusos de la información. Abusos de la información personal que permitieron la identificación de miles de personas y comunidades que fueron atacadas y asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces está el famoso caso de IBM, IBM, pues que es una empresa que tenía un alto procesamiento de datos personales, los censos más grandes que existían en Europa los tenían IBM, y lastimosamente las directivas de IBM, pues las investigaciones han arrojado, colaboraron con la cúpula del Partido Nacional Socialista para darles información sobre una cantidad de personas judías y de otros, digamos, orígenes que los nazis querían perseguir. Eso ayudó a que el arma del holocausto nazi fuera tan eficiente. Entonces eso prende las alarmas en la Europa de la postguerra. Entonces se originan por ahora legislaciones nacionales sobre datos personales. Alemania siendo una de las naciones, Alemania occidental siendo una de las naciones más fuertes en este tema de manejo de información. Pero entonces ellos lo que van a decir es aquí lo que vamos a generar es una distinción entre lo que es privacidad como género y una especie de privacidad que es la de los datos personales. Esto no es toda la privacidad. Pero lo que tiene que ver con información catalogada en bases de datos va a ser también objeto de especial regulación. Y es lo que tenemos como regulación de datos personales. Entonces lo que tenemos que primero, y lo paradigmático, es que a veces vemos toda la regulación de privacidad como una regulación de datos personales. Y no es así. Es una regulación específica sobre el manejo de información en bases de datos. Lo que pasa es que con la automatización y con el desarrollo tecnológico, pues es la que más trascendencia ha tenido. Porque lo que se hace hoy en día y lo que hace un Big Data es procesar miles de millones de datos establecidos en bases de datos. Y entonces, luego de que se originó la legislación nacional, Europa empieza a entender y con el surgimiento de la Unión Europea, con el tráfico de información entre naciones europeas, que los datos personales tienen que ser protegidos de manera regional. Y es que empiezan las directivas europeas, especialmente a partir de los 90, sobre datos personales. Entonces tenemos esa regulación regional y además en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea pues va a entrar el derecho de datos personales como derecho fundamental. Entonces son dos orígenes muy distintos y por ende dos perspectivas muy distintos de lo que son los datos personales y la privacidad. Y eso es en lo que tenemos que ver, que es cuando decidimos promulgar un derecho fundamental en 1991 sobre AVEAS Data y cuando promulgamos la ley 1581-2012 sobre datos personales, nos metimos en esta discusión. Lo que toca ver es ¿hacia dónde nos metimos? ¿A la europea o a la americana? Y ahorita veremos por qué no a la propia. Entonces, la comparación que se da entre ambos enfoques de política pública que tiene Europa y Estados Unidos pues son interesantes. Porque lo primero, como les decía, en Estados Unidos la privacidad es un concepto variado y diverso en el sentido de que no hay una definición de qué es privacidad. Brandeis y Warren ni siquiera ofrecen y se atreven a ofrecer una definición de privacidad. Entonces va a ser un concepto que va a englobar todo. Si hablamos de datos personales hablamos de privacidad, pero si hablamos de los medios también hablamos de privacidad. Va a ser un concepto que no tiene una definición. Europa sí y le da un concepto de derecho muy propio de la escuela continental europea y que va a ser una discusión que ellos tendrán con los británicos pero al final se impone de que tenemos que generar son derechos. El elemento originador es en Estados Unidos mucho los medios de comunicación y el gobierno en eso tenemos digamos que una igualdad pero en Europa el tema de las industrias al servicio de los gobiernos es de lo que más va a preocupar. Entonces para Estados Unidos sus industrias no son necesariamente las que hay que vigilar en el tema de datos personales. son estos medios de comunicación son los que hacen esa información pública. Para Europa las empresas sí tienen que ser mucho más organizadas porque hay casos paradigmáticos que hacen que se tenga ese enfoque y hay una diferencia fundamental. Entonces por eso es que los Estados Unidos cuando se reúnen a el Privacy Shield le dicen a los europeos nosotros tenemos una cosa que se llama Silicon Valley y ustedes no tienen una empresa decente de tecnología en los últimos 20 o 30 años. Revisan sus normas de privacidad. Pero digamos que más allá de esas discusiones que generalizan sí es importante ver el enfoque que tiene cada uno de estos pueblos. El objetivo como decíamos para los Estados Unidos es un tema de libertad. ¿Qué tan libre soy yo? ¿Qué tanto me coaccionan? ¿Y qué tan libre soy yo de dar o no mi información y dar o no mi privacidad? Entonces va a haber casos paradigmáticos en que ellos dicen hay actores que entienden en Hollywood que están dando un poco de su privacidad y eso lo califican por sujetos incluso y es la libertad que yo tengo de dar o no mi privacidad. Mientras que lo que hace la Unión Europea es un tema de protección y por eso se llama la protección de datos personales. Protejo al ciudadano frente a los abusos. No es que no sea libre de decidir pero no esa libertad va condicionada de muchos elementos. Tercero, pues lo que temen es los responsables. Para los Estados Unidos digamos que las corporaciones van a ser las responsables de que la privacidad se cumpla. Es un rol fundamental. Entonces vamos a tener normas de contability y normas propias de gobierno corporativo de privacidad en el que las empresas se autorregulan y saben manejar y saben tener buenas prácticas de manejar datos personales. ¿Qué van a decir los europeos? No, las empresas aquí no se me regulan solas. Aquí tenemos que generarles normas claras sobre la organización de manejo de datos personales y ese es un enfoque política pública completamente distinto. ¿Qué está buscando Europa? Motivar tal vez otro tipo de pensamiento dentro de sus industrias frente al manejo de información. Y la aplicación entonces en Estados Unidos se va a volver específica. Entonces no vamos a tener una autoridad global de datos personales sino que vamos a tener varias autoridades metidas en el tema. Entonces tenemos a la Corte Suprema de Justicia pero después tenemos a la Federal Trade Commission como una SIC digamos así vigilando todo lo que es el consumidor mientras que en Europa sí se genera la importancia un tema general de datos personales. Es una cosa que irradia toda la sociedad y por ende necesito una sola autoridad. aquí en Colombia tenemos una autoridad general como es la SIC pero pues diciendo la SIC queda superintendencia y industria y comercio una mezcla que es interesante. Entonces esto nos da dos conclusiones que me parece que son importantes de ellas. Estados Unidos y Europa siguen discutiendo sus políticas públicas sobre la privacidad claro que las siguen discutiendo no estamos ya en letra muerta. Hoy en día yo creo que más que los abogados que nos metamos en una discusión lo que decía técnico-legal de si esto es una transmisión esto es una transferencia ¿esto qué es? Estamos en una discusión de qué decisiones se van a tomar sobre el manejo de información personal. Y son discusiones de política pública. ¿Qué queremos con los datos personales? El inversor me pregunta ¿qué queremos? ¿Queremos que los exploten nuestras industrias? ¿Queremos que nos protejan frente a los abusos? ¿Queremos de todo un poquito toca mirar? Entonces esto nos trae dos principales enseñanzas me parece a mí para el caso colombiano y ante todo hacia un tratado internacional que aunque tenemos los principios de la OECD que son los principios generales en que trataban de reunir elementos comunes de Estados Unidos y Europa pues todavía queda mucho por hacer. Entonces en cuanto al caso colombiano ¿qué sucede? Los términos de la discusión sobre protección de datos tienen que cambiarse tienen que volver discusiones de política pública no discusiones de interpretación ¿tenemos que entrar a replantear la ley 1581-2012? Yo creo que sí sí hay que entrar a replantear pero hay que entrar a replantear en cuanto se definan unos objetivos propios porque la ley 1581-2012 que es el régimen general de protección de datos se genera en cumplimiento del deseo del gobierno colombiano de entrar a la OECD y la OECD nos dice ¿quieren entrar a la OECD? Tienen que tener normas de protección de datos porque antes solo teníamos una norma específica y un derecho constitucional y lo que hace Colombia es que dice listo, cato y cumplo y hago una ley sobre protección de datos tomando elementos de varios lados ¿y dónde estuvo la discusión de política pública de eso? ¿hasta qué punto se siguió parámetros de la corte constitucional que ya había tenido un poquito una discusión de política pública? ¿hasta qué punto se llamó a la corte constitucional a expertos en el tema y se les dijo vamos a generar la ley 1581-2012? Entonces digamos se puede seguir ahondando más en ese tema y se tienen que dar estas discusiones una en cuanto a definición de objetivos eso es esencial ¿qué quiere Colombia con la formación personal? ¿queremos un Silicon Valley? ¿queremos que nuestra gente esté protegida? Entonces yo por ejemplo pongo esta imagen que me parece interesante el derecho al olvido ¿qué valor va a tener para nosotros el derecho al olvido? ¿lo vamos a seguir a la europea radicalmente y decir ¿hay derecho al olvido? o vamos a seguir con los Estados Unidos que dicen no, acceso a información pero es que es un tipo de discusión es como por ejemplo a todos decirle a Argentina que adopte el derecho al olvido cuando ellos exactamente lo que están es en una búsqueda de información de todo lo que sucedió durante las dictaduras entonces lo que ellos dicen es yo tengo que encontrar información yo no puedo hablar de un derecho al olvido ni tú sabes quiénes fueron los que participaron en esto entonces un derecho al olvido pues claramente es una discusión propia de cada país no puede ser por cumplir el estándar europeo nada más o el estándar americano ¿cómo le vamos a asegurar a los señores de las FARC en un país en posconflicto en que nadie en 20 años los va a recordar si no hay derecho al olvido? ¿lo queremos? ¿no lo queremos? ese es nuestro compromiso con este tema son cosas de mucho calado que se están manejando no es solo un tema de que haya una base de datos segura y que no haya de manejo de información prudente son esas las discusiones ¿cuáles son los objetivos? para eso entonces hay que reconocer una historia legal y un contexto tan importante es el estudio de la historia del derecho y de las regulaciones para entender exactamente qué objetivos y qué estamos siguiendo qué cultura estamos siguiendo ¿Warren y Brandiz tienen algo que decirnos a los colombianos en pleno siglo XXI? bueno de pronto sí para nosotros el caso IBM es importante de pronto sí lo tercero una importancia que van a tener las transferencias internacionales el mundo globalizado no va a permitir que las transferencias internacionales se dejen de dar van a aumentar mucho más la recolección internacional de datos entonces por ejemplo aquí tenemos un tema de discusión esta discusión digamos está vigente la circular de la CIC de 2017 sobre países con niveles adecuados de protección para el tratamiento de datos personales está en proyecto pues de acuerdo entonces estamos en proyecto y ahí es donde está el tema está en proyecto de discusión pero vamos a adoptar el estándar de niveles adecuados de protección entonces perfecto lo vamos a hacer vamos a tener por fuera a países como Estados Unidos por ejemplo esas zonas van a ser discusiones que listo perfecto se pueden dar pero que tenemos que ver porque el estándar y el criterio de países con niveles adecuados de protección viene de Europa y con esto fue que se montaron los acuerdos sobre puerto seguro y el privacy shield es decir esta es una concepción netamente europea que van a considerar las empresas de las tecnologías frente al teo vamos a motivar o motivar la inversión norteamericana no estoy tomando ya una posición pero son las discusiones que deberíamos dar porque es que es un concepto muy relevante si quieren al final todo primero y cuarto pues la medición del impacto social y económico que es para nosotros un país desarrollado frente a temas de datos personales un país que explota su economía a partir del uso de tecnologías de la información que usan datos con mayor libertad y motivamos empresas y entonces formamos aquí lo que se llama Silicon Valley o un país que se considera que protege de tal nivel los derechos y la privacidad de sus ciudadanos que eso es un país desarrollado es decir no nos importa no es que sean contradictorios pero digamos pero si nos interesa que nuestros ciudadanos tengan un control y un manejo sobre su información claramente eso es lo primero podría ser una teoría mucho más neoliberal lo segundo es una teoría social del desarrollo económico al estilo de la Marte que hacer pero eso son el tipo de discusiones que se dan y que la privacidad la van a tocar son dos concepciones del desarrollo son dos concepciones de lo que Colombia quiere esos términos y esas discusiones las están teniendo Estados Unidos y Europa yo creo que no ellos no están pensando necesariamente en los países en vía de desarrollo ellos están pensando en sus preocupaciones y eso es lo que nosotros tenemos que ver que en esas discusiones nos estamos metiendo y de qué forma nos estamos metiendo y ahí el cambio de enfoque y todo esto tiene que tender hacia un tratado internacional y si una cosa me ha enseñado el maestro Antonio Rey es que Colombia aunque es un país que muchos podemos considerar pequeño puede tener una importante influencia en el escenario internacional al igual que muchos otros países este es un tema que vamos a tener que ver si va a poder existir un tratado internacional porque es que lo que se está moviendo es primero la privacidad de las personas y segundo la infiltración de otros gobiernos y el manejo de otros gobiernos de la información de otros países ejemplo Rusia Rusia entra y accede a información de ciudadanos de otros países y demás esto es toda una amenaza de seguridad nacional incluso los americados la ven así esto es una amenaza de la paz mundial y entonces es lo que tenemos que ver hacia qué punto podemos tender hacia un tratado internacional que normalice las relaciones respete el acceso a información y normalice el manejo de información personal entonces lo primero que hay que ver es primero el cambio de enfoque segundo la definición de políticas públicas de implicación global es decir tener estas discusiones también en un campo global buscar valores globalmente compartidos qué queremos todos frente a la privacidad se puede lograr lograr ciertos puntos de acuerdo sí y eso es lo que tocará mirar y el valor de la privacidad como decía como una herramienta necesaria para la paz mundial no vamos a tener paz mundial y paz entre las naciones desde que yo pueda acceder a información de todos los ciudadanos en Rusia en Estados Unidos entre menos ciudadanos con derechos de privacidad y demás creo que estos son temas importantes y creo que en esas discusiones y en esas discusiones de políticas públicas son las que nos tenemos que meter y tenemos que generar nuestra propia postura frente al tema porque lo que les digo temas como el derecho al olvido temas como el acceso a la información temas como la recolección internacional de datos pues van a impactar la industria van a impactar la economía y la vida de cada uno de los ciudadanos porque cuando nos empiecen a llamar desde China aló señor buenas ¿cómo está? mire aquí le vengo a ofrecer tales productos ¿usted qué hace con mis datos en China? su país flexibilizó el acceso a datos y nosotros pero no ¿qué control tengo yo sobre mi información? o nos empiezan a llamar desde Costa Rica o nos empiezan a dar esto que no está mal pero es lo que tenemos que decidir hasta qué momento lo queremos eso es muchas gracias retos emergentes de un ciso en un mundo vica volátil incierto complejo y ambiguo a cargo del doctor Jamie José Cano Martínez miembro del JECTE el doctor Cano es PhD en Business Administration por Newport University en California ingeniero y magister en ingeniería de sistemas y computación por la Universidad de los Andes especialista en Derecho Disciplinario por la Universidad Externada de Colombia cuenta con un certificado ejecutivo en gerencia y liderazgo del MIT Sloan School of Management de Estados Unidos y ha ingresado a los programas de formación ejecutiva liderazgo en el siglo XXI agentes globales del cambio y ciberseguridad intersección entre política y tecnología ambos de la Escuela de Gobierno de Harvard profesional certificado como Certified Fraud Examiner por la Association Certified Fraud Examiners y COVID Foundation Certificate por ISACA cuenta con una amplia experiencia docente en universidades nacionales e internacionales y más de 115 publicaciones en temas como seguridad de la información protección de datos informática forense evidencia digital delitos informáticos y sistemas de información entre sus libros más relevantes se encuentran inseguridad de la información una visión estratégica y computación forense descubriendo los rastros informáticos ambos publicados por Alfa Omega actualmente curso estudios doctorales en educación con la Universidad Santo Tomás de Bogotá bienvenido doctor Cano muchas gracias por su participación y le concedemos la palabra muchas gracias buenas tardes bueno nuevamente muchísimas gracias pues al grupo de investigación por estas jornadas que siempre son refrescantes para poder seguir hablando y discutiendo sobre los temas que nos interesan y pues en esta ocasión voy a contarles un poquito acerca de ese rol que ha estado y sigue emergiendo cada vez más y con ocasión de lo que acaba de decir el doctor el tema de datos personales pues tiene también mucho que ver el tema del rol del CIS y que ahora hay otro rol adicionalmente que también lo vienen promulgando mucho en Europa que es el el CPO que es el Chief Privacy Officer también igual pero particularmente lo que voy a hablar hoy es un poquito sobre los retos emergentes del CISRO en un mundo vica y el mundo vica es la traducción de lo que los militares en su momento hablaron del mundo buca que eso es una visión de los militares básicamente un mundo vica es un mundo volátil incierto complejo y ambiguo entonces las personas que están metidas en el tema de protección de la información en ese contexto pues tienen unos retos bastante particulares habida cuenta que el tema está evolucionando muy rápido y estamos ya al inicio de lo que se llama la cuarta revolución industrial entonces en ese contexto digamos un poco la presentación y vamos a hablar rápidamente de acuerdo con los tiempos que tenemos previstos estos son básicamente los temas que tenemos previstos en la agenda vamos a hacer básicamente una breve introducción vamos seguidamente a mirar la evolución de la seguridad de la información internacional como se ha venido dando tres retos emergentes claros pueden haber muchos pero vamos a ver solamente tres y básicamente tres respuestas y nótese la palabra que utilizo ahí parciales porque siempre son respuestas parciales no son respuestas definitivas son respuestas parciales porque esto evoluciona muy rápido adicionalmente y finalmente vamos a recalibrar las prácticas de un CISO o sea no vamos a cambiarlas sino que vamos a recalibrar esto es como un instrumento y cuando usted descalibra que tiene que hacerlo es volverlo a calibrar entonces precisamente el CISO al ser un instrumento de protección precisamente de las organizaciones y con una responsabilidad tan alta que tiene pues necesita en un momento de su vida volver a recalibrar efectivamente sus prácticas entonces digamos que ese es como el contexto general de lo que vamos a revisar en esta media abrita primero este es el mundo que tenemos hoy ¿si? el mundo vica volátil incierto complejo y ambiguo ¿quién iba a pensar que Donald Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos? o sea empecemos por ahí ¿si? solamente los Simpson ¿si? que lo predijeron además y a la foto si ustedes vieron el video es idéntico a lo que él exactamente hizo o sea hay que ver los Simpson para ver el futuro casi que uno comienza a ver ¿no? ¿si? bueno eso era absolutamente incierto y finalmente se volvió una realidad ¿si? absolutamente complejo ¿quién iba a pensar hace 30, 40, 50 años ¿si? que los relojes iban a hablar hoy hablan y están conectados con uno transmiten ¿o no? ¿cuántos de ustedes no tienen por ahí ese el Apple Watch y cosas de esas que transmiten ¿si? hay un caso relevante y un poco hasta chistoso de lo que está pensando en el tema complejo y está en este momento en una corte en los Estados Unidos muy complicado y esto es un tema con una dama una dama que compró un instrumento de satisfacción propia ya sabrán ustedes cuál es y resulta que ese instrumento de satisfacción propia venía habilitado una funcionalidad para transmisión de datos de velocidad textura y todo para que pudiera repetir la experiencia tantas veces ya quisiera y poder tener un alto desempeño del instrumento pues resulta que eso no lo sabía la señora y resulta que el instrumento terminó transmitiendo en internet las particularidades de cómo usaba su instrumento algo complejo ¿si? algo complejo ¿si? lo ambiguo ¿qué cosas tenemos sanguíguas hoy? pues todo absolutamente todo digamos la pregunta es en el tema particular como hablaba ahorita el doctor Guío del manejo de la información ¿si? los norteamericanos entienden la privacidad yo lo entiendo un poquito así bastante semejante como un servicio ¿quieres privacidad? paga por ella paga en cambio en Europa no es un derecho ¿si? entonces en Estados Unidos resuelven el tema fácil ¿quieres privacidad? paga por ella monta todo lo que tienes que vaciar paga por ella y ya está ¿si? entonces la ambigüedad de que unos hacen una cosa y los otros hacen otra pues mantiene finalmente al ciudadano en la mitad del mismo problema ¿no? ¿qué voy a hacer? y el tema volátil para mí el tema más volátil es el tema de la cuarta revolución industrial ahorita vamos a ver un poquito cómo ha sido esa evolución de la cuarta revolución industrial nosotros tenemos la oportunidad y estamos como testigos de excepción del inicio de la cuarta revolución industrial del inicio nosotros fuimos hijos básicamente la tercera ¿si? pero estamos siendo testigos de excepción de la cuarta revolución industrial y de lo que a nosotros viene y eso cambia creo que casi a diario ¿si? con todo lo que se nos viene entonces imagínense a una persona que le toca la responsabilidad de la seguridad de la información en este contexto ¿ustedes gustaría estar ahí? ah pues complicadísimo es un reto muy alto ¿si? y no solo por el tema de la protección de los datos corporativos sino lo que acabó de los datos personales entonces lo que venimos a comentar aquí es un poquito de esa investigación que hemos estado haciendo alrededor de esa dinámica y ese reto particular que tenemos a la fecha este es la como el resumen de las famosas cuatro revoluciones industriales entonces al principio tenemos la era de la mecanización producción mecánica impulsada por agua y vapor eso es lo que teníamos ¿si? a la fecha inclusive en 1784 se distribuyó se estableció el primer telar mecánico pues usado con agua y vapor ¿si? la segunda era la era de la electricidad producción masiva inducida por energía eléctrica la primera línea de producción en 1870 eso tampoco lo vimos nosotros pero la que sí vimos es esta que es la industria 3.0 ¿si? que es la tercera revolución industrial la era de la automatización con este hito muy importante que es cuando nace el primer PLC el controlador lógico programable con lo que funciona un hito de las máquinas las plantas industriales todo eso funciona con eso eso es un hito que nos marca de aquí en adelante ¿si? nosotros somos hijos de esa de esa de esa revolución industrial ¿si? los computadores las USB todo eso es parte de lo que nosotros somos hoy ¿si? gracias inclusive alguna vez le hice una pregunta a uno de mis de mis colegas que si sabía quién se había inventado la USB ¿alguien sabe? ¿hay ingenieros aquí? no hay ninguno ahora no hay ninguno no hay ninguno no hay ninguno ahora pues miren yo también hice esa pregunta entonces yo pensé dije si vamos a hablar del inventor de la USB la USB técnicamente se puede inventar porque existe una memoria NAND y la pregunta es ¿quién se inventó esa memoria NAND? o sea ¿a quién fue a quien le debemos realmente que las cosas existan y que el iPhone 6 existe y que todas estas cosas existan? pues un profesor universitario que trabajaba en ese entonces para Toshiba que estaba en Japón inventó la NAND y que gracias a esa NAND se pudo hacer todo el desarrollo tecnológico de las USB y cosas que tenemos en la fecha nadie lo conoce nadie y fue un académico sentado en la industria haciendo eso ¿ok? bueno y la cuarta revolución entonces nótese la línea de abajo ¿no? la complejidad como va aumentando ¿no? ¿sí? y esta que es la era de las redes de humanos máquinas y cosas se llama no solamente en internet las cosas sino de las máquinas y de las cosas y de los humanos todos conectados ¿qué puede salir de ahí con convergencia tecnológica? pues cualquier cosa cualquier cosa que transmita y que se conecte ya con eso tenemos no pero yo no quiero que la gente sepa cuánto es mi impulso normal ¿cómo se llama? del corazón cuando estoy caminando tenga conectado el Apple Watch no pero es que yo quiero que el Apple me hable ¿sí? o el descreste de recientes días estaba yo en una corredora y él llega ahí entonces yo con su con su iPhone ¿sí? y llega y le dice a su asistente por su lado Siri ¿cómo am I? y le responde en español ¿no? le dice ¿me lo preguntas a mí? tú eres tal entonces uno dice ¿sí? todo eso hace parte efectivamente de todo este elemento que tenemos acá ¿sí? y el tema ahí y el reto acá en la cuarta revolución industrial es que técnicamente el flujo de información es permanente no hay un momento en que el flujo de información no sea permanente ¿qué pasa con eso? los modelos de seguridad y control están diseñados para información en sitio en movimiento y en punto final pero no están diseñados para que estén moviéndose en localidades distintas y encima de eso todo el tiempo entonces hay que comenzar a pensar en modelos distintos de control y de seguridad de información es decir vamos a pasar del control de acceso al control de uso cosa que hay que tener en cuenta y esto para terminar esta primera parte de la introducción es como la pirámide de necesidades del ciso ¿se acuerdan de la pirámide de necesidades de Maslow? pues bueno si uno la repite uno dice bueno necesidades fisiológicas el ciso tiene que estar en medio de vulnerabilidades fallas incidencias de precios para estar calentito ¿si? porque si no es un ciso que no está haciendo la tarea ¿si? un ciso que dice aquí no pasa nada yo si como que lo veo y como que no le creo ¿si? bueno después la necesidad de seguridad pues el ciso echa mano de lo que conoce defensa en profundidad control de este y cumplimiento de normas eso es lo que le echa mano siempre después tiene necesidades sociales pues tiene buenas prácticas estándares y comparte conocimiento tiene necesidades de reconocimiento necesita que el ejecutivo lo reconozca dos tener un estatus en el gremio y tener un capital político o si no no es ciso y finalmente a nivel de autorrealización necesita tener retos superados que es todo el tiempo aceptar la incertidumbre y desarrollar lo que se llama la sabiduría del error porque el ciso vive de eso de la sabiduría del error ¿no es que le ocurren cosas? ¿si? pero cuando ocurren le toca siempre ¿qué? poner la cara siempre y al final ¿qué pone la cara? ¿si? bueno entonces esto es como un ejercicio de necesidades fisiológicas del ciso para que esté calentito más o menos tiene que pasar esto ¿si? en pocas palabras en respuesta al mundo vicar dice en los momentos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento y aquí lo que hay detrás es mucha imaginación de aquí en el mundo ¿si? ¿cómo evolucionó la seguridad? este es un cuadro que muestra básicamente la evolución de la seguridad de la información más o menos en más de casi varias décadas ¿cómo empezamos? con controles de TI para esta época el mundo era medianamente conocido no había problemas ¿si? la computación estaba apenas en sus primeros momentos la protección de la información estaba centralizada ¿qué problema había? ¿si? conforme se fueron evolucionando los noventas y el año 2000 pues entró en torno un pedido de la mente turbulenta entonces ya la gestión no era de controles de TI sino de riesgos y de procesos y comienza también a hablar de cumplimiento y gobierno de la seguridad de la información entrados los años 2000 y lo que se está por verse a partir del 2020 y en adelante el tema es la resiliencia de la ciberseguridad global ya no hablamos de mecanismo ni de controles sino de entender un ecosistema digital donde todo fluye por eso el tema de la cuarta revolución industrial es un ecosistema digital donde las cosas se dan donde productos están están conectados es lo que llama el profesor Michael Porter es un artículo brillante que escribió con el señor Jopelman uno en 2014 y otro en 2015 sobre las cosas inteligentes es lo que llama el mundo digitalmente modificado ese es el reto que hay detrás de esto entonces ¿cuáles son esos tres retos emergentes que tiene el CISO? tres retos claves uno el crimen digital ese es el primer reto importante dos el capital político que tiene que construir porque si él no construye eso está físicamente muerto y tres el tema de la complejidad del entorno puede haber más pero en nuestros análisis creo que esos son los tres hay que ponerles todo el foco ¿ok? entonces miremos esta es una infografía está hecha en inglés porque la hicimos para un artículo en inglés y esta es el resumen de cómo evolucionar el cibercrimen el crimen digital es un gran resumen miren empezamos con amateurs pasamos con profesionales y estamos en crimen organizado ¿ha cambiado la cosa? pues el que va a cambiar ya no es tomando el pelo ¿sí? les doy otra las motivaciones la gente de dentro o de afuera la firma ¿no? ahora aquí la gente de dentro y de afuera y miremoslo aquí Multiple Digital Crime Ecosystems sistemas digitales criminales ustedes me dirán ¿y eso qué forma tiene Jamie? pues ahí ya tenemos un artículo escrito sobre eso y básicamente les cuento que uno de sus primeros ecosistemas digitales criminales es la web profunda es un ecosistema digital criminal usted consigue lo que quiera ahí haga solicitudes y hay proveedores no, sí, ¿verdad? necesita una botte se la alquila ¿sí? no, necesito un malware a la medida se le tiene no, necesito datos personales de X o Y para hacer una campaña se le vende ¿sí? o sea tenemos y aparte de eso pues van a salir nuevos ecosistemas digitales miren la metodología primero empezaron con esto alterando manipulando datos pasaron a robo de identidad y extorsión de datos ¿no? el ransom sí, el ransom esto es lo que pasa ingeniería social y miren para donde vamos lo mismo pero con social media ¿sí? y compromiso de la reputación ¿qué? digital precisamente acabo de escribir un post en mi blog que más de uno lo tiene pensativo de cómo se hace un ataque usando las redes sociales y eso tiene técnica y al final cuando el ataque es exitoso ni siquiera ni siquiera la empresa respondiendo a través de sus redes sociales le cree entonces es compromiso total de la confianza de la marca y eso es muy delicado muy delicado si no miren lo que le pasó a VP con el tema de la plataforma ¿sí? que hay una nueva película inclusive sobre el tema de VP los señores de VP no se percataron de este tema y comprometieron su cuenta con otra parecida donde informaban cosas que no eran ciertas e hicieron toda una campaña de desprestigio complicada que después publicaba a VP de manera oficial en su cuenta de Twitter y nadie le creía y lo que está abajo pues todo el tema de las investigaciones digitales lo que significa el awareness el gobierno de la seguridad las investigaciones criminales y el tema de la ley internacional para poder tener el tema de la evidencia digital y el soporte diplomático esto es otro cuadro que estamos precisamente de otro artículo ¿cómo se construye el capital político del CISO? el capital político del CISO tiene dos vistas el capital político personal que tiene que ver con la visibilidad de sus resultados la sostenibilidad de las relaciones y el imaginario de la junta y por otro lado el capital político delegado que es el que tiene que ver con el gobierno corporativo es decir alguien se lo delega a él pero él tiene también que otro cuando uno mira en muchos casos y revisa varios CISOs muchos de esos CISOs algunos son delegados pero otros son personales si solamente tiene el personal y no tiene el político está en la mala y viceversa y solamente tiene el político no tiene el personal está en la mala tiene que tener ¿qué? los dos y eso muchas veces la persona que está al frente del ejercicio de seguridad no lo tiene claro porque no va a ser efectivo en medio de esta complejidad que estamos ¿no? del mundo vicar ¿ok? la complejidad que es el otro reto muchas veces cuando uno habla en seguridad y ve uno la complejidad dice la complejidad es el tema que tenemos que superar en seguridad o más bien es un tema que tenemos que entender cómo se acoplan las prácticas de negocio con las prácticas de seguridad y control y por otro lado encontrar un balance entre la atenuación de los impactos porque siempre lo van a ver versus la capacidad de respuesta ¿alrededor de qué? de algo que es el credo de todos los CISOs que es la inevitabilidad ¿de qué? de la falla como decía mi abuelito que falta el cáncer tarde o temprano tu radio será un Philips ¿te va a tocar? ¿cuándo? no sé pero tienes que estar ¿qué? preparado para eso ¿ok? entonces la complejidad no es el tema vencer en seguridad es el tema ¿qué? a entender y a volver ¿lo qué? parte del ejercicio que hace el CISO toda evaluación de riesgo es y se mantiene como algo sujeto al contexto no existe ni psicológicamente ni bajo condiciones sociales dominantes una preferencia positiva o negativa del riesgo Niklas Luhmann ese es el ejercicio que hace el CISO todo el tiempo el riesgo por default no es malo per se depende de su contexto ¿ok? tres respuestas parciales nótense que son parciales pueden haber muchas más respuestas entonces una hay una transformación del CISO a una cosa que se llama el chip digital sin idiomas otra que es la alfabetización digital ¿qué cosa tan difícil? y finalmente el gobierno y la gestión de la complejidad primero esta es la transformación que se está viendo en la mitad tenemos la convergencia tecnológica aquí este señor el chip en el Progreso Security Officer sus propuestas deben ser lineales sencillas y efectivas y su foco es la información ¿qué tiene que asegurar? eficiencia agilidad y costo efectividad eso es lo que tenemos hoy pero en el entorno de una convergencia tecnológica como esta ya no es no solamente la información es el ecosistema ¿se acuerdan? que habíamos dicho el ecosistema digital entonces él tiene que administrar tres variables ahora lo digital lo disruptivo y lo resiliente y sus propuestas deben ser convergentes integradas y efectivas entonces ya no es Chief Information Security Officer sino Chief Digital Security Officer dos la alfabetización digital esto que está acá es lo que está pasando en todas las juntas directivas la operación cuáles son sus impactos la dinámica de negocio cuáles son sus estándares y basado en esta vista mecánica entendemos que son riesgos y eso es lo que exige finalmente la junta pero resulta que está este otro pedacito que es lo normal del mundo vica que es la incertidumbre y la lectura del entorno en la lectura del entorno está la inevitabilidad de la falla y la incertidumbre los espacios de discusión para entenderla entonces tenemos una vista ¿qué? sistémica entonces la alfabetización digital es esto que está acá este conjunto de cosas que es un ejercicio de apertura para reconocer apropiarse de un mundo vica que mediado por la experiencia digital este es un marco y reto de aprendizaje que invita a los saberes de los ejecutivos para desarrollar una nueva sabiduría digital ahora los miembros de junta tienen que ser sabios pero digitales ¿si? por eso el tema es un reto muy grande el tema de la afabetización digital y más en esos niveles ¿si? tres aquí está esto es otro paper que está en desarrollo que es entender cómo se enfrenta el ejercicio a la complejidad y enfrentarse al ejercicio a la complejidad pues estamos mirando un poquito el modelo del sistema viable y tiene dos ciclos el ciclo de regulación que tiene tres elementos las prácticas y los estándares las auditorías y los escenarios y el ciclo de adaptación que tiene las simulaciones y los prototipos y los escenarios ¿qué estamos diciendo aquí? este ciclo me permite asegurar la aparación ¿qué? normal natural pero este es el que me permite ¿qué? adaptarme y anticiparme rápidamente a lo que viene ¿si? si a un CISO le dicen señor usted tiene que andar adelante porque la cuarta revolución industrial ya le llegó y le tocó ¿cómo va a mantenerse usted siempre ¿qué? adelante de la curva porque eso lo que le va a pedir todo el tiempo manténgase ¿qué? adelante de la curva no tengas miedo de la perfección nunca alcanzarás salvar los daños porque son respuestas parciales ¿si? pero se están haciendo buenos intentos ¿sí? bajo ese contexto ¿cómo se recalibran las esas habilidades esas prácticas del CISO? ¿si? entonces necesitamos mirar tres cosas uno ¿cómo anticipa el futuro un CISO? primera cosa tres elementos claves uno repensar el pasado que significa considerar las lecciones aprendidas y los aprendizajes alcanzados dos retar las inquietudes actuales que es desconectar los supuestos presentes para incumplir las posibilidades futuras y tres reimaginar el futuro que es integrar pasado, presente y futuro de forma coherente plausible y aceptable primera cosa segundo ¿cuál es el marco de acción de un CISO en un mundo vica? primero tiene que desarrollar programógicos pero sabemos que es un proceso analítico que no es preciso pero eso es siempre tratar de darle el blanco en un blanco en movimiento todo el tiempo dos conectar con las experiencias del pasado pensar en el futuro no implica olvidar el pasado tres provocar nuevas interpretaciones cuestionar el estatus quo y cuatro direccionar acciones futuras que es visionar un futuro que evoluciona y embelle entonces frente a eso la pregunta que uno viene es ¿cómo debe ser o cómo es un CISO en un mundo vica? ¿cómo es? primero debe tener al menos cuatro características que hemos identificado que son inteligentemente arriesgados no estoy diciendo que no tome riesgos no, te toca tomar riesgos no tiene que ser riesgos ¿qué? inteligentes dos políticamente correcto en eso no se puede equivocar tres tecnológicamente disruptivo tiene que estar ¿qué? ahí donde están ocurriendo las transformaciones tecnológicas y cuatro sistémicamente conectado tiene que ver ¿o qué? en conjunto toda la visión si eso no va a ser bien va a generar cuatro cosas resiliencia flexibilidad innovación y lo más importante confianza finalmente el CISO está ¿para generar qué? confianza ¿ya? los problemas no todos están resueltos y las batallas no todas están ganadas y estamos hoy a corte de una nueva frontera una nueva frontera de desconocidas oportunidades y peligros una frontera de esperanza y amenazas no cumplidas cuando estaba haciendo su campaña para lanzarse como presidente de los Estados Unidos les pregunto ¿esas palabras son bien tesoro? la siguiente conferencia se titula la regulación de la robótica y de la inteligencia artificial a cargo del doctor Wilson Rafael Ríos Ruiz miembro del HECTI el doctor Ríos es abogado de la Universidad Externado de Colombia con estudios en propiedad intelectual y nuevas tecnologías de la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMBI autor del libro Propiedad Intelectual en la era de las tecnologías de información y comunicaciones coeditado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Temes editó el CSA autor y coautor de varios artículos y columnas de opinión sobre derechos de autor y propiedad intelectual bienvenido doctor Ríos muchas gracias por su participación y tiene la palabra para nosotros desde el grupo de estudios en internet comercio electrónico telecomunicaciones informática es un gusto que nos estén acompañando en estas decimacuartas jornadas de actualización del HECTI desde esta mañana ustedes han estado trasllegando por una serie de temas bastante interesantes y me han invitado a que comparta con ustedes un poco sobre la reciente propuesta o regulación de propuesta que ha emitido la Unión Europea en el tema de robótica e inteligencia artificial entonces vamos a hablar un poco sobre ese tema vale decir que esta propuesta que presentó el Parlamento Europeo debe ser ventilada y aprobada en la Comisión que es el órgano competente para aprobarla vamos a mirar ahorita más adelante que en Comisión del Parlamento fue aprobada liderada por una parlamentaria europea de Luxemburgo la señora Dani Del Vox y ya fue también aprobada en plenaria de ese parlamento de tal suerte que va muy pronto a ser aprobada quiero invitarlos a que este tema lo abordemos un poco haciendo algo de futurología pero también los quiero invitar a que en retrospectiva pensemos donde estaban ustedes y que estaban haciendo hace 20 años atrás porque luego les voy a pedir que pensemos que vamos a estar haciendo en 20 años adelante entonces me gustaría que hicieran un poco de rememoración de paleontología y pensaran que estaban haciendo hace 20 años que celular tenían que teléfono tenían tenían celular hace 20 años tenían correo electrónico hace 20 años muchos de ustedes estaban naciendo hace 20 años ¿cierto? yo hace 20 años estaba trabajando como abogado en la dirección jurídica de la universidad de los andes duré allí trabajando 18 años y hace 20 años las cosas eran bastante distintas a como son hoy en día pues bien en 20 años las cosas van a ser todavía aún más diferentes que las que estamos mirando actualmente entonces es lo que vamos a mirar un poco hace 20 años yo escribía un artículo que se llamaba autoría y titularidad de las obras creadas y generadas a través de computador sistemas expertos inteligencia artificial y redes neurales y hace 20 años parecía exótico que las obras protegidas por el derecho de autor se pudieran crear a través de un ordenador pero era más exótico pensar que desde 1987 el Reino Unido tenía una legislación donde contemplaba a quien le pertenecían las obras que se creaban o generaban a través de ordenador entonces un poco de lo que vamos a ver en esta conferencia es qué ha pasado o qué va a pasar en la interacción que vamos a tener a futuro y que ya estamos teniendo con la robótica y la inteligencia artificial con internet de las cosas ¿verdad? vamos a ver un poco entonces esto los invito a que miremos este video es muy corto no sé si le podemos subir al audio gracias los miembros del comité del parlamento europeo para asuntos legales votaron a favor de una moción para garantizar estatus legal a los robots a los que se les otorga la condición de personas electrónicas la propuesta que fue aprobada por 17 votos a favor 2 en contra y 2 abstenciones establece que los robots autónomos más sofisticados podrían recibir el estatus de persona electrónica con derechos y obligaciones específicos incluyendo la de subsanar los daños que causen los androides quedarían definidos según distintas categorías en función de su autonomía y capacidades presuponiendo una mayor responsabilidad por sus actos a los robots más avanzados asimismo se estipula que los robots deben contar con mecanismos externos de emergencia como un botón para poderlos desactivar en caso de necesidad y emergencia la propuesta especifica que los desarrolladores de inteligencias artificiales deben asegurarse de que sus creaciones se rigen por una serie de normas inspiradas en parte por las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov que les impidan hacer daño a un ser humano o que por inacción permitan que un humano sufra daño por lo tanto un robot podrá defender su integridad siempre y cuando no inflija daño a alguien las seis reglas de la robótica que deberán cumplir los robots en la Unión Europea serán 1. Todo robot deberá tener un interruptor de emergencia 2. Ningún robot podrá hacer daño a un humano 3. Estará prohibido crear vínculos emocionales con ellos 4. Habrá un seguro obligatorio para los de mayor tamaño 5. Los robots tendrán derechos y obligaciones 6. Deberán pagar impuestos Por otra parte se especifican una serie de reglas para los usuarios donde se aclara que todo el mundo tiene derecho a tener un androide siempre que se haga un uso legal del mismo no se le use para dañar a otras personas y propiedades ni para modificar al propio robot para que sea capaz de portar y usar armamento Según explicó en una entrevista la eurodiputada que aprobó la moción Maddie Delbox del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas la humanidad se encuentra en el umbral de una nueva era donde la inteligencia artificial desencadenará una revolución industrial En cualquier caso Delbox sostiene que los robots nunca serán humanos ni nos quitarán los puestos de trabajo y sostiene que se tratará de mera cooperación entre robots y humanos en la que todo el mundo podrá aprender a trabajar con ellos Además los androides no deberán ser fabricados para que parezcan seres emocionales que puedan hacer creer a los humanos que son capaces de amar o de estar tristes según señala la eurodiputada La propuesta de la ley robot será presentada a toda la cámara del parlamento europeo en febrero siendo aprobada si obtiene una mayoría absoluta de votos a favor Bien quería iniciar esta presentación entonces con este video que es un resumen grosso modo de lo que vamos a desarrollar a continuación en los minutos que tenemos Como ustedes pueden ver esta regulación no es algo nuevo es algo que viene desde hace varios años atrás gestándose pero lo que quiere es prepararnos para esa interacción que estamos teniendo y que vamos a tener de manera indefectible con los robots y los sistemas autónomos llamados también bots ¿verdad? Noten que lo que se está tratando de regular es cómo vamos a convivir con ellos porque no es la pregunta no es si vamos a convivir con ellos sino cómo vamos a convivir con ellos ¿verdad? Y algo que decía al final del video no se trata de entrar en pánico porque nos van a quitar los empleos aunque vamos a ver unos ejemplos que lo hacen a uno revaluar y pensar un poco en ese aspecto sobre todo a los abogados o a los médicos y a otras profesiones entonces vamos a ver un poco de ese tema y vamos a mirar pues los desarrollos que se han tenido en esta materia Esta mañana alguno de los expositores hacía un recuento de las revoluciones industriales que ha tenido la humanidad pues bien en este momento nos encontramos en esa cuarta revolución industrial es decir donde la nanotecnología donde el internet de las cosas la robótica y la inteligencia artificial son una realidad y otros temas como el de las impresiones en 3D y en 4D ¿verdad? Vamos ahorita a hablar también un poco de ese tema de impresiones en 3D y en 4D vamos a hablar sobre autoría y titulareadoras quedadas por ordenador y vamos a mirar también este tema de el ciudadano electrónico ¿verdad? o como eventualmente esa categoría que siempre hemos conocido de personas naturales y personas jurídicas ¿cierto? de semovientes puede tener un nuevo o es decir las normas civiles el derecho civil tal y como lo conocemos va a entrar a ser revaluado por el advenimiento de estos organismos autónomos les mencionaba hace un momento que el concepto de persona que conocimos o que hemos conocido hasta el momento en las leyes civiles en el mundo va a ser revaluado va a tener que adaptarse o mutar a esta nueva regulación porque seguramente como lo vimos en el video los robots más autónomos de pronto van a tener incluso el estatus de ciudadanos electrónicos de tal suerte que vamos a tener en eso pues una revolución bien interesante ahorita más adelante los voy a invitar a que recuerden muchos de ustedes si la vieron una película que protagonizó Will Smith que se llamó Yo Roboto basada a su turno en el libro de Isaac Isamov escrito en 1950 llamado Yo Roboto esta película se basa en el libro de Isamov y nos habla un poco de las tres leyes de la robótica que planteaba Isamov y vamos a ver que en la Unión Europea se plantearon seis leyes de la robótica basadas en esas tres que en su momento expedía o planteaba Isaac Isamov entonces vamos a mirar también un poco esa materia vieron ustedes estaban en el video y les mencionaba que la parlamentaria europea de origen su país de origen es Luxemburgo Madi del Vox es la que presenta esta moción como les mencioné ya fue aprobada en comisiones y ya fue aprobada en plenaria ahorita vamos a ver que fue aprobada por una mayoría muy grande en comisiones 20 votos a favor dos abstenciones y dos negaciones y en plenaria tuvo 296 votos a favor 80 y algo en contra y 20 y pico de abstenciones ahorita vamos a ver las cifras exactas entonces pues ya va a pasar a aprobación esta norma les mencioné también entonces que esta norma será aprobada no por el parlamento europeo sino por la comisión que es el órgano competente es decir todavía falta que llegue allí pero al haber ya sido aprobada por el parlamento seguramente tendrá un tránsito pacífico en la comisión con algunos ajustes que le harán sobre algunos aspectos aspectos como el de los seguros que vimos así como esos seguros que tomamos para favorecer o suplir o indemnizar los eventuales daños que se puedan causar con un vehículo el famoso SWAT que manejamos en Colombia pues se plantea la creación de un seguro para que los robots los fabricantes de los robots quienes utilizan los robots tengan que indemnizar por los daños que estos cometan y vamos a ver algunos ejemplos desafortunados donde se han perdido vidas humanas pues por fallas de estos organismos autónomos noten que este proceso empezó en el año 2015 el 20 de enero y ya hoy en día entonces tenemos esta normativa aprobada los robots autónomos más sofisticados podrían recibir el estatus de persona electrónica con derechos y obligaciones específicas esto parece algo extraño parece algo de ciencia ficción pero si ustedes recuerdan lo que estamos conviviendo hoy en día con reconocimientos de voz con sistemas de biometría y con muchos otros adelantos con los que convivimos pues ya vamos a ver que muchos de ellos son una realidad allí está el proyecto si lo quieren leer es un documento muy interesante que vale la pena dedicarle un par de horas para leerlo y digerirlo que es un documento bastante sencillo de entender desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico les menciono entonces también al principio que esta regulación lo que busca es tratar de ambientar y ponderar el interactuar que vamos a tener con los robots y con estos organismos autónomos allí están las cifras de lo que mencionábamos de los votos por medio de las cuales se aprobaron esta regulación 396 votos a favor 123 en contra y 85 abstenciones de manera que noten que fue abrumador a la votación en favor no porque sea un tema sofisticado de ciencia ficción sino porque es un tema real latente actual mencionamos también que estos países han regulado el tema Estados Unidos Japón China Corea del Sur por fortuna no Corea del Norte tendríamos algunos problemas al respecto o bueno sería incluso mejor que Corea del Norte también lo hiciera bien allí están entonces también las famosas leyes de Isaac y Samov que ya mencionábamos y noten que este tema de la inteligencia artificial y de los organismos autónomos siempre ha sido un tema que ha apasionado al ser humano pero también lo ha hecho entrar en pánico y si ustedes recuerdan mucha de la filmografía que hemos tenido los que somos cinéfilos hemos siempre seguido desde pequeños la filmografía que existe en materia de ciencia ficción seguramente muchos de ustedes o muchos hemos visto films tan interesantes como los de Stanley Kubrick Odisea del Espacio 2001 y 2010 donde Holt ese computador a bordo tomaba el control y destruía a los seres humanos o películas como Blade Runner recuerdo que en los años 80 Blade Runner fue un clásico que todos los que éramos adolescentes en esa década vimos pues la buena noticia es que este año lanzan el remake de Blade Runner pues ya no con Harrison Ford porque estrella los aviones y todas estas cosas ahora que él hace se mete en líos con la aeronáutica allá en los Estados Unidos y en muchas otras películas como Terminator vemos como las máquinas toman el poder ¿no? ¿cierto? y como Skynet quiere destruir a John Connor y a Sarah Connor y a todos los Connor ¿cierto? o como en Inteligencia Artificial la famosa película de Steven Spielberg también se retoma el tema o en Matrix ¿cierto? vemos a Neo Trinity Morpheus luchando contra la matriz y el señor Smith y todas estas cosas ¿cierto? entonces allí también se pone en evidencia este tema y en todas estas series que hoy en día vemos por Netflix y que vemos en los canales por suscripción ¿no? donde los organismos autónomos entran a hacer una ayuda para los seres humanos pero a veces también entran a suplir en muchos de ellos incluso el afecto por eso vimos y vamos a ver ahorita en esas seis leyes que mencionan en el tema de no crear vínculos afectivos con los robots ¿verdad? bien noten que en materia de responsabilidad civil el tema es bien complejo y ahorita vamos a ver como les mencionaba algunos casos vamos a ver el famoso caso de esta planta ensambladora de Volkswagen en Alemania donde un robot le quita la vida a uno de los operarios por accidente por supuesto y vamos a ver también el famoso caso del vehículo Tesla el año pasado en las carreteras de la Florida que iba con piloto automático y el dueño del vehículo iba viendo una película y en un momento inesperado un camión que no iba a girar en la ruta que llevaba el conductor tiene ganas de ir al baño y gira intempestidante para entrar en una estación de gasolina y el vehículo se estrella porque no alcanza el robot a detectar ese giro inesperado entonces ¿allí quién responde? ¿verdad? el fabricante del auto el que iba operando el vehículo que gira o la persona que iba al volante y que coloca el piloto automático de este vehículo Tesla entonces vamos a ver un poco qué pasa con el tema de responsabilidad civil contractual y extracontractual ¿verdad? ¿cómo se maneja ese tema? desde la óptica de las normas de protección del consumidor ¿cierto? desde la óptica del producto defectuoso ¿verdad? vamos a ver el tema de propiedad intelectual vamos a ver el tema de avias data el tema de derecho laboral ¿cómo se afecta? ¿verdad? vamos a ver el tema de la renta básica universal que se está planteando crear para suplir en alguna medida esos trabajos que incluso son peligrosos y que por fortuna muchos robots van a poder hacer sin que las personas tengan que por ejemplo morir por enfermedades profesionales causadas por su propio trabajo ¿verdad? entonces vamos a mirar también un poco que esta regulación prevé algunos de estos temas y por supuesto el tema de los robots incluso los vehículos no tripulados de todo tipo donde incluimos también los drones recuerden que en Colombia tenemos regulación de drones desde hace muchos años desde hace más de 20 años lo que pasa es que la regulación estaba hecha para fines recreativos y en el 2015 expidieron una regulación que tenemos para el uso de drones con fines comerciales ¿cierto? entonces tenemos una regulación cuando yo era adolescente no se llamaban drones se llamaban aeromodelos y uno compraba un aeromodelo un carro a control remoto un avión a control remoto un helicóptero a control remoto pero era para fines recreativos esta regulación que se expidió en el año 2015 es para fines comerciales este proyecto de regulación que ya fue aprobado como lo mencionamos prevé algunos temas muy interesantes habla de que se debe crear una agencia europea para la robótica y la inteligencia artificial donde se empiece a regular todo el tema recuerden que hace muchos años en 1969 cuando nace la ARPANET lo que hoy en día conocemos como la internet pues empezó a buscar regular un tema que hoy en día para nosotros es totalmente cotidiano pero que en el año 1969 cuando se crea el Advanced Research Project Net o ARPANET era algo complejo luego se creó la IANA y luego migramos a lo que tenemos desde el año 90 desde 1999 que es la famosa ICAN o ICAN la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers que administra todo el sistema raíz de nombres de dominio pues bien algo similar va a hacer esta agencia europea para la robótica controlar manejar expedirnos más tipo y algunas regulaciones que entren a prever todas estas contingencias a las que nos vamos a ver abocados con el uso de organismos autónomos se crea también un sistema de registro de los robots más avanzados vamos a ver que se categorizan a los robots por ejemplo una cafetera si a ustedes les gusta el NExpreso aunque George Clooney lo pongan en problemas porque se mete con la esposa parece que un mafioso siciliano y todas esas cosas todas estas cosas son sistemas de inteligencia artificial de mayor o menor calado allí lo que se va a tratar es que esos robots de mayor autonomía pues tengan un registro ¿verdad? entonces vamos a ver que esas regulaciones pues se van a extender mutatis mutandis a los otros países como los nuestros así como en su momento las normas tipo de la UCITRAL de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sirvieron para crear normas tipo sobre comercio electrónico pues seguramente todas estas normas sobre robótica van a ser las que nos van a servir como base para que en nuestros países en estas latitudes manejemos el tema si ustedes leyeron el libro de Isaac Isamov o vieron la película de Yo Robot recuerdan que estas tres leyes eran las que nos mencionaban allí y en el video que vimos también las mencionaron un robot no hará daño a un ser humano bien sea por acción o por omisión ¿cierto? de manera que noten que pareciera que el uso no pareciera en efecto es así lo que se quiere que no se puedan usar los androides o organismos autónomos para temas de conflictos bélicos ¿verdad? bien aunque vemos que por ejemplo los drones los utilizan muchos países pues con fines eminentemente bélicos un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos ¿cierto? excepto cuando contradiga la regla número uno y un robot debe propender por su propia conservación siempre y cuando no entre en conflicto con la regla número uno y número dos voy a avanzar rápido porque ya me avisaron que solo me quedan cinco minutos estas son las seis reglas que aprobó el parlamento europeo que vimos en el video grosso modo voy a entrar a explicar entonces algunas de ellas en detalle no las voy a mencionar porque ya las mencionó en el video y ahí las tienen ustedes mencionadas miremos la primera se va a crear una especie de botón de emergencia o de apagado para que la inteligencia artificial o los organismos autónomos o los robots no puedan entrar a hacernos daño ¿verdad? algo así como un puerto seguro para que los seres humanos estemos a salvo en ese tema y como ustedes recordarán Google acaba de patentar un sistema de botón de emergencia o de apagado precisamente con esos fines y esa patente en sus reivindicaciones si ustedes la leen tiene varias reivindicaciones independientes y varias dependientes sobre esta materia allí está el tema de ese botón que es la regla número uno este es el caso que les mencionaba también hace un momento por supuesto fue accidental las normas o los protocolos de seguridad industrial diríamos cuando se manipulan o se interactúan con robots exigen que el robot trabaje dentro de una jaula resulta que eran dos operarios uno tuvo que entrar a la jaula para activar un circuito del robot y accidentalmente el circuito se activó antes de que el operario pudiera salir de la jaula y este operario fue golpeado en el pecho con tan mala suerte que perforó sus pulmones y falleció este operario entonces noten el tema de la responsabilidad del fabricante o del que utiliza el robot o del que lo está manipulando esto como les mencionaba aconteció en una planta de ensamblaje de los vehículos Volkswagen en Alemania en Alemania ahí les traía también un video pero no tenemos tiempo para verlo y este es el caso del famoso vehículo Tesla el año pasado en la Florida donde la persona que iba manejándolo o que iba al volante Joshua Brown decidió poner el piloto automático para empezar a ver una película de Harry Potter y con tan mala suerte que el otro señor que iba manejando el camión tuvo que entrar al baño y giró intempestivamente sin que alcanzara a reaccionar el piloto automático para evitar la colisión y hubo esta colisión y el señor Joshua Brown fallece en este accidente ahí está la gráfica de lo que se dio en el accidente entonces es un tema eminentemente de responsabilidad la que conocemos en el derecho privado y en el derecho público tradicional el tema del no uso de los robots para fines bélicos el no crear lazos afectivos con los robots si ustedes han visto una serie en los canales por suscripción que se llama Humans ¿la han visto? una serie muy interesante sobre organismos autónomos pues la gente se enamora de sus robots y es algo simpático y tienen sexo con sus robots crean vínculos afectivos con estos robots y por ejemplo este fabricante japonés que vemos acá él ha hecho predicciones diciendo que en un futuro las personas que deciden ser solitarias y vivir solas van a tener una alternativa muy interesante mandando fabricar a medida su robot entonces ya no va a ser I love New York o yo amo a Bogotá sino yo amo a mi robot el tema de la renta básica universal lo que se busca y esto recuerden que es un proyecto que nació en Silicon Valley hace unos 4 o 5 años atrás donde se busca la redistribución del ingreso y que esos trabajos que empiecen a hacer los robots y donde por ejemplo yo sea sustituido pues yo empiece a recibir un sueldo mínimo como subsidio por desempleo con el cual pueda subsistir esa es la idea de la famosa renta básica universal que busca compensar un poco a las personas que pierdan o que sin empleado sean desplazados por estos organismos autónomos ahí también les traía un video pero creo que no tenemos tiempo para verlo bien también les mencioné el tema de la propiedad intelectual ese es un tema que se toca en el proyecto aprobado y allí les mencionaba el artículo que escribamos hace 20 años atrás autoría y titularía de las obras creadas por ordenadores y sistemas de inteligencia artificial y eso no es nuevo desde la década de los 80 ustedes recuerdan esos teclados que usaban las bandas de New Way y las bandas Punk los que somos melómanos recordamos a bandas como The Clash ingleses o a Durán Durán que utilizaban sintetizadores con pistas ya pregrabadas pues allí había una combinación y había unas obras creadas por ordenador el tema de la fabricación de chips y microchips o de circuitos integrados también se hace a través de programas de computador ¿verdad? y recuerden que los microchips están protegidos también por propiedad intelectual si quieren ahondar sobre ese tema tenemos un trabajo que escribimos también hace muchos años está en nuestro libro también propiedad intelectual sobre los trazados topográficos de los circuitos integrados ya termino bien entonces si quieren ahondar sobre ese tema los invito también a ver el trabajo sobre autoría titularidad de las obras creadas por ordenador y los sistemas de inteligencia artificial ahí está el trabajo que fue publicado en su primera versión por la Universidad Externado de Colombia luego en una segunda edición fue publicado por la revista de Derecho Privado de la Universidad de Los Andes la número 29 y en uno de los capítulos de nuestro libro también está el tema si lo quieren mencionar noten que el tema de manejo de datos personales también es bien complejo en esta o es tratado en esta regulación europea sobre robótica porque el tema de Big Data data analítica y de internet de las cosas se cruza allí de una manera bien importante hace una sinergia bien interesante en la medida en que van a recabar datos por ejemplo para que haya un tratamiento clínico o médico o quirúrgico que va a poder hacer un robot sobre la sintomatología que usted pueda tener los abogados también vamos a ser desplazados eventualmente abogado virtual punto com cierto eso que decían los famosos magistrados romanos en el derecho romano clásico de Tarquino Colatino y Tarquino el Soberbio de dame los hechos que yo te daré el derecho acá es igual usted le consulta a su abogado virtual y él le va a dar una solución bien importante le va a redactar el documento que tiene que llevar cierto el tema de impresiones en 3 y 4D si quieren también recabar sobre ese tema no puedo ya extenderme porque se me acabó el tiempo los invito a leer un artículo que escribimos que se llama propiedad intelectual sobre las impresiones en 3 y 4D allí está el artículo que escribimos en 2015 donde tocamos todos esos temas de impresiones en 3D y las 4D como pueden imprimirme una pastilla o un alimento o incluso una férula una prótesis para que vaya creciendo con si la persona a la que se le va a insertar la prótesis es una persona es un niño es un menor de edad que va a estar en constante crecimiento como la prótesis va a ir creciendo con él esas son las impresiones en 4D bien termino entonces recomendándoles este libro de Mark Goodman que muchos hemos leído y que habla sobre el tema de delitos del futuro delitos que ya son una realidad desde el año 2009 recuerden que en Colombia tenemos ley de delitos informáticos ¿cierto? bien conclusión de este tema pues nos toca empezar a mirar cómo vamos a adaptar estas normas que ya en otras latitudes se están expidiendo para regular la convivencia que vamos a tener con estos organismos autónomos y con la inteligencia artificial y cómo vamos a regular temas como el de la responsabilidad en caso de daños que se inflinjan a terceros y qué va a pasar con el tema de si se les otorga o no personería jurídica o la calidad de ciudadanos electrónicos a estos organismos autónomos como los androides y quienes vieron Blade Runner en los ochentas recuerdan o saben de que estamos hablando y quien no la vio no se pierda el remake que estrenan este año para que entiendan un poco qué pasaba con esos androides muchas gracias y quedo presto si hay preguntas no se hace aplausos gracias a continuación tendremos la siguiente conferencia crowdfunding retos de la regulación colombiana a cargo de Gabriela Tafur Nade miembro del GECTI Gabriela es estudiante de la facultad de Derecho coordinadora de la especialización en Derecho Comercial de la misma facultad dentro del GECTI ha enfocado su investigación en crowdfunding y sectores secretos empresariales bienvenida Gabriela muchas gracias por tu participación y tienes la palabra bueno buenas tardes yo hoy les voy a hablar sobre el crowdfunding y los retos de la regulación colombiana teniendo en cuenta que es un fenómeno que se ha dado o que ha venido creciendo a través de los años que es de suprema importancia y que ha sido una fuente de financiación muy muy importante a nivel internacional para diferentes empresas tanto grandes como pequeñas para eso entonces la agenda que vamos a trabajar hoy es primero vamos a hablar voy a hacer una breve introducción luego voy a luego voy a dar una definición de que es lo que se entiende por crowdfunding para luego establecer los beneficios y la utilidad acto seguido voy a establecer los riesgos en los cuales se incurre cuando se ejerce la actividad de crowdfunding luego establecer el caso colonial en concreto para luego establecer las alternativas de regulación frente a este caso en particular y finalmente voy a proveer una breve conclusión para cerrar el tema entonces tenemos que en el 2008 se creó surge una crisis financiera que hace que las entidades financieras entonces sientan apatía frente a la financiación de diferentes empresas tanto nuevas como pequeñas en esa medida entonces y de la mano con el crecimiento de las tecnologías en los crecimientos de servicios financieros surge una nueva plataforma una nueva alternativa para la financiación de las empresas que se conoce como crowdfunding así como sucede con Airbnb Uber crowdfunding es una plataforma que sirve entonces para poner en contacto a las personas que tienen un superávit de capital y a las personas que están necesitando esa fuente de financiación así bien el crowdfunding entonces surge como una alternativa para fines filantrópicos en concreto es decir en un principio solamente se da en términos de donaciones y en términos de fines para ayudar al prójimo por así decirlo hoy en día entonces se ha expandido esta iniciativa para abarcar otros sistemas de financiación más concretos en el sector financiero como tal no solamente el modelo de donación así bien tenemos que actualmente se cuenta con más de 2000 plataformas de crowdfunding entre las cuales han podido captar más de 34.4 billones de dólares tan solo en el 2015 con relación o se duplicó esta cifra con relación en el 2014 lo que demuestra que es un fenómeno que está en constante crecimiento y que tiene un crecimiento exponencial y ahí radica su importancia pero entonces en concreto ¿qué se entiende por crowdfunding? el crowdfunding es un tipo de financiación colectiva en donde varios individuos con pequeñas cantidades de recursos acuden a una plataforma que se ubica en internet para conectar a una persona que tiene un déficit de recursos y una persona que tiene un superávit de recursos aquí se ve un poquito mejor aquí vemos como a mano izquierda contamos con aquí vemos como a mano izquierda tenemos un deficitario que acude a una página web en donde diferentes personas que tienen un superávit de capital acuden para hacer una inversión o una donación el rol entonces de la página web en esta transacción es que ofrece servicios de recepción selección y publicación de proyectos empresariales o personales que busca una financiación entonces en últimas esta persona necesita plata va a una página web y estas personas que tienen mucha plata invierten en el proyecto específico de esta persona actualmente la doctrina ubica el crowdfunding o los tipos de crowdfunding en cuatro el primero son dos tipos que se denominan como modelos comunitarios que se dividen en dos el de donación y el de recompensa ¿cómo funciona el de donación? el de donación como su nombre indica diferentes personas financian un proyecto a manera de donación por filos filantrópicos porque quieren ayudar actualmente tenemos en Colombia dos páginas web muy conocidas que prestan ese servicio la primera se llama fundación health.org que se dedica a financiar los estudios secundarios de estudiantes con bajos recursos la segunda que está acá se llama donación y se dedica a financiar causas sociales en esa medida patrocina personas que producen algún producto y no cuentan con capital de trabajo para hacerlo y por otro lado tenemos el modelo de recompensa que básicamente consiste en que es como un modelo de donación simplemente que la persona que recibe esa donación da a cambio un regalo simbólico en forma de agradecimiento por esa donación actualmente contamos con tres páginas web muy conocidas frente al tema la primera se llama filmantropo que se dedica a financiar proyectos de cine y audiovisuales a cambio de publicidad en esos mismos proyectos el segundo se llama lechebré que se dedica a a promocionar proyectos de tecnología de diseño de teatro y demás y finalmente Little Big Money que se dedica a financiar proyectos que tienen un fin social o un fin ambiental estos tres lo que tienen en común es que por esa donación dan entonces un regalo simbólico como una libreta una manilla o una carta de agradecimiento ahora diferente a estos tipos que son conocidos y utilizados en Colombia están los modelos financieros de crowdfunding en esa medida los modelos financieros se pueden ubicar en dos la primera forma es el modelo de inversión que lo que busca como su nombre lo indica es que esas personas superavitarias inviertan en un proyecto de una persona que es deficitaria a cambio de unas acciones y por otro lado está el modelo de préstamos que lo que hace es que esta persona estas personas le prestan a esta persona una cierta cantidad de dinero a través de un contrato de mutuo y esta persona le da entonces unos intereses periódicos a las personas quienes les les dieron esa disponibilidad de dinero ahora con base en esto y ya teniendo claro entonces los conceptos podemos delimitar que es una figura que tiene grandes grandes beneficios en la economía y el desarrollo empresarial a nivel nacional e internacional por un lado permite que haya un acceso a crédito fácil y de bajo costo para las pymes y para personas naturales junto con la posibilidad de que personas que aún no tienen una empresa consolidada en el mercado puedan acceder a mecanismos de financiación de manera fácil y rápida complementa las fuentes de financiación para el desarrollo de productos específicos es decir ya no solamente tengo que financiarme a través de bancos o entidades financieras o prestamistas sino que puedo acudir a este mecanismo de financiación que ha cobrado tanta importancia a nivel internacional aumenta las actividades de inversión yo como superhabitativo entonces ya tengo un catálogo muchísimo más amplio frente a en el cual puedo invertir y eso va de la mano entonces con mi capacidad de diversificación de portafolios ya no tengo solamente que casarme con un fondo de inversión o con una idea en particular sino que yo ya puedo acudir a diferentes o a diferentes empresas para invertirme el capital que tengo de sobra incrementa la competencia de tasas de interés ya no son solamente las entidades financieras quienes regulan las tasas de interés y quienes regulan y determinan a cuándo se va a prestar sino que las páginas de coaductos entran a competir directamente con esas tasas de interés fijadas por las entidades financieras y finalmente hay un menor costo de capital y mayor agilidad en la consecución de los recursos precisamente porque se eliminan esos intermediarios de las entidades financieras que pueden fijar trámites muy tediosos y muy demorados cuando uno necesita digamos financiación rápida pero a la vez como hay muchos beneficios hay muchísimos muchísimos riesgos primero está el riesgo de contraparte y yo creo que es el más importante y es yo a quien le estoy dando mi dinero el riesgo de contraparte radica en la posibilidad de que el agente receptor de los recursos incumpla el pago o incumpla en lo que él me prometió que me iba a dar a cambio de mi inversión es decir puede que el proyecto no logre el retorno esperado yo tengo que prever ese riesgo entonces están también los riesgos operativos que radican básicamente en los riesgos en que yo en que la plataforma puede hacer aunque puede ocurrir por una mala administración porque la tecnología no es suficiente o no tiene la capacidad para para recibir tantos recursos por otro lado está el riesgo de liquidez y la ausencia de mecanismos de salida o liquidación de la inversión adquirida a través de crowdfunding si yo no sé quién está al otro lado de la relación negocial yo cómo voy a hacer para liquidar entonces la deuda o para obtener entonces los pagos que se me prometieron a través de la página de crowdfunding por otro lado están los riesgos conductuales y de actividades fraudulentas y es la posibilidad que se generen comportamientos indebidos por parte del prestador del servicio de la plataforma de crowdfunding y es cómo sé que quien le presta esa quien presta el servicio de crowdfunding o quien tiene la plataforma no es una persona metida en un garaje que está haciendo lo que quiere con la plata es un riesgo también que hay que tener en cuenta ahora también hay un riesgo de la falta de información al inversionista puede que haya digamos una información falsa en la página web en tanto no hay regulación como sabe el inversionista en qué se está metiendo si no hay una información suficiente con respecto al negocio que se está buscando financiar y finalmente y es el riesgo que más le preocupa a Colombia diría yo es el lavado de activos la financiación del terrorismo por un lado el deficitario puede ser una organización que se dedica a financiar el terrorismo y perfectamente se puede financiar y por otro lado el superaritario puede ser una persona que esté buscando laboral activos ¿cómo hago yo entonces para prever ese tipo de riesgos y cómo hago yo para minimizarlos? ahora actualmente entonces tenemos que existen tres tendencias regulatorias en una encuesta realizada a 23 países todos desarrollados por parte de la International Organization of Securities Commission determinó que el 45 países perdón el 45% de los países entrevistados todos desarrollados entre ellos Estados Unidos la UK y otros de la Unión Europea tienen una regulación específica para el tema esto quiere decir que han creado leyes particulares para regular el tema de co-responding como tal solamente leyes destinadas precisamente a determinar qué es la actividad qué se permite qué se prohíbe y cosas muy concretas como los topes que se deben fijar en cuanto al préstamo y en cuanto a lo que se invierte por otro lado está la regulación flexible que básicamente radica en que no se crean mecanismos nuevos para regular el co-founding sino por el contrario lo que se hace es que la normativa existente permita que se acople el sistema co-founding por ejemplo si yo tengo una ley que dice que se prohíbe la captación masiva y habitual de dineros que haya una excepción para cuando se hace a través de mecanismos de co-founding este es el caso por ejemplo de Holanda de Holanda de de Hong Kong y de Singapur y finalmente está la alternativa de no regular que es el caso de todos los países latinoamericanos incluyen Colombia en esa encuesta solamente se entrevistó a Brasil y a México ambos optaron por la solución de no regular no se sabe por qué ningún país latinoamericano no ha regulado tal vez es porque la necesidad no parece tan urgente actualmente cuando si lo es pero este es el caso también de Colombia Colombia no tiene una regulación específica sobre crowdfunding de hecho no tiene ningún tipo de regulación sobre crowdfunding aun cuando si se reconoce la necesidad de regular los modelos de donación como vimos están permitidos y actualmente se utilizan ahora el problema y la controversia radica únicamente en los modelos de financiación porque radica la control de los modelos de financiación porque entra en contravía con normas que están en nuestro ordenamiento jurídico por un lado el crowdfunding puede marcarse dentro de lo que actualmente se denomina como captación masiva y habitual de dineros y por otro entra en contravía con lo que establece la regulación del mercado de valores así bien tenemos como el mecanismo de crowdfunding de préstamo choca con la captación masiva y habitual de dineros y choca con el ejercicio ilegal de la actividad financiera y por otro lado los mecanismos de crowdfunding de inversión chocan con el ejercicio ilegal de la actividad financiera y chocan con de valores y de oferta pública de valores ya veremos por qué en concreto hay quienes dicen que la actividad de crowdfunding para préstamos entra en contravía o puede marcarse de lo que actualmente se conoce como captación masiva y habitual de dineros lo anterior por la siguiente razón el decreto 1981 del 88 establece lo que se conoce como captación masiva y habitual de dineros y establece que para que suceda esto tiene que darse una de las siguientes opciones opción 1 que las obligaciones pasivas de mutuo directas o indirectas se hayan celebrado con más de 20 personas o por más de 50 obligaciones esto claramente se da por parte de la persona deficitaria que adquiere más de 20 obligaciones con diferentes personas más de 50 o contrae obligaciones con más de 20 personas o la otra opción es que durante 3 meses consecutivos se hayan celebrado más de 20 contratos de mandato para administrar dinero de sus mandantes esto o lo que esta segunda opción puede marcar la actividad que realiza la plataforma de crowdfunding como tal porque durante mucho tiempo la plataforma crowdfunding como tal celebra más de 20 contratos de mandato para administrar dinero de sus mandantes mandantes serían entonces las personas superhabitarias que invierten sus dineros a través de la plataforma y puede actuar bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores en cualquiera de los dos casos mencionados con anterioridad se tiene que dar una de las siguientes opciones por un lado que el valor total de los dineros recibidos por las operaciones sobrepasen el 50% del patrimonio líquido de aquella persona que captó el dinero esto es claro para los deficitarios que a través de la oferta que realizan mediante la plataforma de crowdfunding adquieren más del 50% de su patrimonio líquido inclusive obtienen el 100% de su patrimonio líquido a través de las plataformas de crowdfunding o por otro lado que las operaciones hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas inominadas o que se haya utilizado otros sistemas que es el caso como tal del crowdfunding o sea el crowdfunding precisamente es un mecanismo es una forma en que se hace una oferta pública para que las personas entren a financiar los proyectos en concreto asimismo el código penal sanciona la captación masiva de dineros la captación ilegal de dineros a través a través del artículo 316 con prisión de 120 a 240 meses y multa de hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes lo importante de ese tipo de penal es que no solamente enmarca las conductas de los deficitarios que están solicitando un préstamo sino que también establece la regulación que esto aplica para todo aquel que desarrolle promueva patrocine induzca financie colabore o realice lo que enmarca también las actividades realizadas por el prestador de servicio de crowdfunding la persona jurídica encargada de manejar la plataforma como tal ahora en últimas las personas que recautan dinero a través del crowdfunding a manera de préstamo se consideran como captadores ilegales siempre y cuando entonces atraviesen el límite establecido por la ley y tanto estos como las páginas prestadoras del servicio pueden enmarcar sus actividades dentro del tipo penal por otro lado en concreto frente al crowdfunding de inversión como tal ahorita vimos el de préstamo ahora vamos a ver el de inversión hay quienes dicen que entra en contravía con la ley de mercado de valores por las siguientes razones la ley 964 del 2015 considera como valor lo que cumpla con los siguientes requisitos el primero que sea naturaleza negociable el segundo que haga parte de una emisión es decir que sea creada en masa y que tenga valores ideales y la tercera el tercer requisito es que tenga por objeto o efecto la captación de recursos del público y para que se entienda como captación de recursos del público tiene que cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 1981 que es el que mencioné con anterioridad que vimos justo acá en esa medida si se cumplen con los requisitos de ese decreto y esos valores se ofrecen a través de una oferta pública de valores dirigida a personas no determinadas o a más de 100 determinadas o a más de 100 personas determinadas se enmarca dentro de dentro de la ley de mercado de valores y por tanto tenemos que el crowdfunding como tal efectivamente es una oferta pública de valores dirigida a personas no determinadas por lo tanto entra en contravía directa con la ley de mercado de valores todas las entidades que entonces ejercen estas actividades tienen que estar sujetas a la supervisión del estado y el crowdfunding en ninguna manera está supervisado por el estado precisamente porque no está regulado así tenemos que la oferta de empresas colombianas requerentes de capital a través de plataformas de crowdfunding constituyen una oferta pública de valores que requiere la autorización expresa de la superintendencia financiera dado que está dirigida a personas indeterminadas y por lo tanto entra en contravía por completo con el mercado de valores ahora a nivel internacional entonces se han propuesto una serie de alternativas de regulación que a mi juicio son las alternativas que se deben adoptar en Colombia actualmente por un lado se puede regular en concreto frente a la actividad ¿cómo se regula frente a la actividad? primero estableciendo una definición de lo que se entiende como crowdfunding para que haya un consenso nacional frente a lo que está permitido lo que está prohibido los límites que se van a crear en esta actividad debe adoptarse entonces la definición de crowdfunding como una actividad que implica canalizar recursos de varios individuos para financiar proyectos o negocios con el propósito obtener una rentabilidad una vez se establezca esta definición entonces se pueden empezar a denunciar deberes y prohibiciones se puede decir en qué casos se permite en qué casos no en qué industria se puede y qué industria no ahora frente a la plataforma como tal se pueden desarrollar unos estándares mínimos con los que deben cumplir los oferentes del servicio con respecto a la tecnología utilizada sabemos que uno de los riesgos eminentes de este tipo de forma de financiación es el hackeo y el fraude en esa medida las plataformas hoy en día no cuentan con ningún requisito frente a la tecnología que se tiene que utilizar ni frente a la seguridad que se debe implementar así bien una de las formas de regulación más efectivas podría ser determinar qué es la tecnología que es pertinente para prestar este tipo de servicios frente a los que buscan financiamiento es decir para los deficitarios se deben establecer requisitos de revelación para emisores de acciones en concreto de sus estados financieros esto es un requisito que actualmente se le exige a las personas que cotizan en bolsa a las personas jurídicas que cotizan en bolsa en esa medida porque para las empresas que están emitiendo acciones no va a ser un requisito es decir esto tiene que ser una regulación que es muy necesaria y que se debe implementar hoy en día para los que busquen emitir acciones por otro lado se debe establecer requisitos de revelación frente al sujeto de quien emite acciones o pide un préstamo lo anterior con el fin de determinar quien es la persona que está al otro lado quien es la persona que va a recibir los dineros que se capten para saber efectivamente que es lo que va a hacer con ese dinero también se puede limitar el tamaño de la emisión dependiendo de los intereses del estado como tal y por otro lado se pueden limitar las metas en el monto y en el tiempo de recaudo precisamente la idea no es que una persona tenga en una página de crowdfunding de por vida la posibilidad de financiar o de captar recursos del público sino que se establezca un periodo concreto en el cual se van a recaudar ese dinero cuarto frente al inversionista entonces podemos establecer que a esa persona que es superhabilitaria tenga unos requisitos de educación financiera mínima para poder acudir a este tipo de páginas web y que cuando vaya a invertir se le te va a declarar de manera solemne donde se reconoce que perdón te va a declarar de manera solemne que reconoce los riesgos en que puede ocurrir al invertir ese tipo de dinero en empresas semejantes y finalmente frente a los prestadores del servicio una de las alternativas de regulación es que se les exija una licencia para encer la actividad como a cualquier otra actividad del sector financiero que sean vigiladas constantemente por la superintendencia financiera que se les exija un capital mínimo dependiendo de la naturaleza del negocio dependiendo de la actividad que se va a financiar y que tengan prohibido administrar recursos de terceros impartir asesorías estructurar emisiones y ofrecer mecanismos de financiación precisamente para evitar conflictos de interés en conclusión el crossfunding es una actividad muy importante a nivel internacional y como vimos se ha duplicado y ha crecido exponencialmente a medida que pasa el tiempo por lo tanto Colombia no puede desconocer esta tendencia y por el control tiene que regularla ¿debemos esperar a que pase lo mismo que pasó con DMG? ¿tenemos que esperar a que haya un fraude masivo para regular? no la idea es que nos apropiemos a esta figura que la utilicemos a nuestro favor y que utilicemos los mecanismos que nos ofrece el crowdfunding para financiar pequeñas y medianas empresas junto con emprendimientos como causas sociales muchísimas gracias la próxima conferencia se titula demostración de cumplimiento legal a las autoridades de protección de datos a cargo del doctor José Alejandro Bermúdez Durán actualmente es director para América Latina de NIMITI empresa en investigación especializada en cumplimiento normativo y en la implementación y gestión efectiva de programas de protección de datos personales bienvenido doctor Bermúdez muchas gracias por su participación y tiene la palabra en NIMITI nosotros somos una compañía que hace investigación y desarrollo de soluciones de protección de datos personales y desde el año pasado y hasta el año 2018 lanzamos el último proyecto de investigación que estamos haciendo que es un proyecto de demostración del cumplimiento legal a las autoridades de protección de datos personales la demostración del cumplimiento legal a las autoridades de protección de datos personales y específicamente cuando uno se refiere a las organizaciones que son organizaciones responsables no a los responsables del tratamiento que es un término legal sino a las organizaciones responsables es decir a las organizaciones que han desarrollado un programa integral de protección de datos personales que han puesto en práctica medidas efectivas para efectos de poderle demostrar al regulador a la autoridad de protección de datos personales que se han tomado pasos proactivos para efectos de proteger la información personal de los titulares que están contenidos en sus bases de datos para esas organizaciones responsables lo que nosotros llamamos también los o se conocen internacionalmente como los accountable organizations las organizaciones que cuentan con ese tipo de programas y para las autoridades de protección de datos personales por otra parte siempre ha sido un dolor de cabeza compartido el que para las compañías es difícil demostrar ese programa de responsabilidad demostrada ese programa de protección de datos personales es decir mostrarle a la autoridad que cuenta con medidas efectivas para proteger la información de sus titulares y para las autoridades de protección de datos personales que normalmente tienen escasos recursos de supervisión y si no que lo diga la doctora Diana es complicado lograr destinar esos recursos escasos de supervisión a poder hacer la supervisión que la autoridad quisiera hacer visitando a todas las compañías y sabiendo digamos in situ cuál es el estado del programa de protección de datos personales de cada uno de los dependientes entonces el proyecto está enmarcado en en esa digamos dificultad que nosotros hemos percibido de parte de compañías y de parte de autoridades de protección de datos personales para encontrar esa forma de mostrar la responsabilidad inicialmente el proyecto se lanza en o lo estamos lanzando en Europa con autoridades de protección de datos personales europeas y en el marco de los reglamentos de protección de datos personales pero con miras a que en un futuro podamos replicar ese mismo proyecto en un contexto latinoamericano o en Asia que ha sido también un foco de interés por parte de las autoridades para adelantar este tipo de proyectos antes de entrar digamos en materia les comparto la base de lo que ha sido lo que ha sido digamos la aproximación de NINITY a la protección de la información personal este es un marco de gobernanza que es el marco NINITY de gobernanza privacidad de protección de datos personales que lo pueden descargar de forma gratuita en latam.ninity.com y que forma la base de las toda la investigación que lo esto fue un proyecto de investigación que hicimos fruto de haber hecho también otro proyecto anterior de demostración de responsabilidad con reguladores y como consecuencia de ese proyecto entendimos que había una serie de medidas que se replicaban o de procedimientos de prácticas de procesos que se replicaban a lo largo de todas las jurisdicciones a lo largo de todos los países donde existen normas de protección de datos personales y que de manera general cualquier programa de protección de datos personales se podía enmarcar dentro de un marco de gobernanza que le permitiera a las organizaciones independientemente de la jurisdicción donde se encuentren operando identificar una serie de medidas que se ajusten a su naturaleza a la industria al tipo de información que están tratando a los recursos que tienen dentro de la oficina de protección de datos personales para efectos de poder implementar un programa integral de protección de datos personales y también encontramos que en la y esto es la retroalimentación que nos dieron las propias autoridades de protección de datos personales encontramos que las autoridades pues querían conocer más acerca de cómo se está implementando el programa querían acceder a documentación que permitiera ver la evidencia de cómo se están implementando de forma efectiva las medidas y encontramos también que en un gran porcentaje de los casos un gran porcentaje de estas medidas estas medidas están organizadas en 13 categorías lo que nosotros llamamos 13 categorías de gestión de información y cada categoría está a su vez subdividida en actividades de gestión de información individuales entonces hay categorías como mantener estructuras de gobernanza toda la categoría de políticas de avisos de privacidad de integración de protección de datos en las operaciones de planes de capacitación y concientización internas para los empleados y los contratistas mantener medidas de seguridad dentro del programa gestionar los riesgos con terceros por ejemplo cuando la compañía es que un proveedor o un vendor que es un un BPO por ejemplo para gestar el servicio al cliente por ejemplo hay que gestionar ese riesgo de terceros en la medida que se está contratando un encargado de tratamiento gestión de quejas privacy impact assessments etc. encontramos que en un gran porcentaje le correspondía no al oficial de protección de datos personales no al área de protección de datos personales sino a una de las áreas operativas las unidades operativas del negocio al departamento de talento humano al departamento de marketing al departamento de contratos pero no necesariamente le corresponde implementar esa actividad al oficial de protección de datos personales el oficial de protección de datos funciona más como un director de orquesta dentro de la organización que se encarga de hacer un monitoreo y un seguimiento a esa documentación que se produce dentro del programa de protección de datos personales y que se genera como consecuencia de la implementación de las medidas correctas por parte de la organización pero en la medida en que esa responsabilidad está distribuida de manera transversal en toda la organización dentro de las unidades de negocio que efectivamente están llevando a cabo el tratamiento de la información personal pues existirá un programa de protección de datos mucho más monitoreable mucho más maduro y con evidencias que permiten demostrar el cumplimiento a las autoridades de protección de datos personales el proyecto de investigación lo dividimos en dos proyectos diferenciados un primer proyecto que es el proyecto propiamente dicho de demostración a las autoridades de la capacidad de una organización para cumplir con las normas de protección de datos personales la pregunta esencial que nos hacemos dentro de este proyecto de investigación es cómo puede la organización demostrar su cumplimiento de las normas de protección de datos personales ante una autoridad de protección de datos cómo puede la autoridad de protección de datos entender de forma sencilla y efectiva la capacidad de una organización para cumplir entonces este es un proyecto que sale de esa investigación anterior en el que queremos ver de qué manera el área de protección de datos personales puede lograr de manera eficiente demostrarle a la autoridad de protección de datos personales que ha implementado una infraestructura de proceso dentro de la organización que le permite mostrar de forma más sencilla cómo está cumpliendo con las normas para eso nos basamos en una categorización de lo que nosotros creemos es la manera de implementar un programa de protección de datos personales que asegure un tratamiento integral de la información que esencialmente se divide en tres componentes fundamentales un componente de responsabilidad un componente de control y un componente de bienes la responsabilidad entendida como la escogencia de las actividades adecuadas para cada organización dependiendo de la jurisdicción donde opere de su tamaño de su naturaleza etcétera el control entendida como la asignación de responsabilidades individuales con nombre y apellido dentro de la compañía a una persona o a un departamento que empieza a responder por esa actividad en concreto implementar de reportar sobre su progreso al área de protección de datos personales de forma que el área posteriormente pueda notificarle ese avance por ejemplo a una autoridad de protección de datos personales y la evidencia que nosotros no la entendemos como la creación de documentación por crear documentos sino como el resultado de haber implementado cada una de las actividades de gestión de información o cada una de las medidas efectivas de protección de datos personales que tiene una organización la protección de datos personales se convierte entonces en un tema transversal dentro de la organización y se digamos se distribuye esa responsabilidad de forma muchísimo más adecuada en ese proceso de demostración de la responsabilidad de las autoridades de protección de datos personales adquiere un papel muy relevante muy importante el oficial de protección de datos personales el oficial de protección de datos personales es dentro de la organización cualquiera que sea cualquiera que sea su estatus dentro de la compañía bien sea un oficial de protección de datos de tiempo completo que nosotros en NIMITI pues hemos visto que por lo menos en América Latina todavía es una ave rara que exista un oficial de protección de datos personales con un buen sueldo que tenga como única función ser el oficial de protección de datos de la compañía y que tenga un nivel alto dentro de la organización que le reporte directamente a la mente directiva o sea normalmente el cargo de oficial de protección de datos personales es una arandela más que se le cuelga al director jurídico al director de TI al director de compliance etcétera pero en todo caso cada vez más para adquirir un nuevo más importante pero todavía no con la dimisión que uno ve en compañías europeas o en compañías en Estados Unidos o en Canadá donde es un cargo del nivel C un CLEVU un Ejecutivo del CLEVU que le reporta directamente a la gente directiva pero en todo caso el oficial de protección de datos es quien por su conocimiento por sus capacidades está en capacidad de entender de manera clara cuáles son las normas que aplican en aquellas jurisdicciones donde está operando la compañía es que conoce las obligaciones legales frente a las cuales tendrá que ejecutar esas actividades de gestión de información sabe cuál es el contexto del tratamiento porque conoce la organización por dentro conoce la organización y sabe contextualizar esas medidas dentro de la realidad el día a día de la compañía conoce los riesgos para los titulares sabe cuáles son los riesgos que genera ese tratamiento para los titulares de la información para la propia organización y para posibles terceros que están involucrados en un tratamiento de información personal sabe quién es el responsable interno por cada una de las actividades de gestión de información que esa compañía haya escogido para montar su programa de protección de datos personales y conoce finalmente la historia del programa de protección de datos y la evidencia que se ha venido generando para efectos de poder demostrar el cumplimiento de las autoridades las normas el reglamento la razón por la cual escogimos el reglamento europeo y el contexto de las autoridades europeas para hacer el lanzamiento del proyecto con una serie de talleres que vamos a hacer a lo largo de este año con distintas autoridades europeas y que adicionalmente va a concluir con la presentación del primer informe en la conferencia de autoridades de protección de datos personales en Hong Kong a fin en septiembre o octubre pero digamos hasta el final de año ya va a haber un primer informe del proyecto la razón le repito por la que estuvimos en es que el nuevo reglamento europeo de protección de datos personales en su artículo 24 ya incluye de manera formal el principio de responsabilidad mostrada el principio de accountability en la medida que le exigen a las organizaciones que implementen medidas efectivas para efectos de proteger la información de los titulares y adicionalmente les exige a esas organizaciones que esas medidas efectivas deben ser demostradas debe existir evidencia que permite demostrar la implementación de esas medidas eso que recoge el reglamento europeo en su artículo 24 es lo mismo que incluyó el artículo 26 o 27 del decreto 1377 del año 2013 cuando se incorporó la legislación colombiana o en la normatividad colombiana mejor el principio de responsabilidad demostrada para las organizaciones donde se envía la organización también que implemente medidas efectivas y que esté en capacidad de mostrar esas medidas a la autoridad de protección de datos personales para la autoridad de protección de datos personales para el regulador la pregunta es entonces y estas son las preguntas que van a surgir que les estamos haciendo en este momento a las autoridades de protección de datos por lo menos frente al reglamento europeo es posible que el oficial de protección de datos personales demuestre de manera efectiva a la autoridad de protección de datos que cuenta con una infraestructura de cumplimiento el desarrollo de esa infraestructura de cumplimiento le agrega o no valor a la autoridad de protección de datos personales como se puede como se puede maximizar el valor de esa demostración de la infraestructura frente a la autoridad y cuáles son los posibles incentivos que existen para una organización que implementa una infraestructura de cumplimiento dentro de su compañía para efectos de hacer un tratamiento integral de datos personales en la organización para eso hemos creado mapeándolo contra nuestro marco lo que nosotros llamamos y esto es un borrador inicial que lo hicimos para lo hicimos para para el contexto europeo lo que llamamos un reporte de capacidad de cumplimiento en el que relacionamos los distintos artículos los distintos artículos esto se puede hacer para cualquier ley de protección de datos en cualquier parte del mundo es simplemente un mapeo de los distintos artículos de la ley que uno haya escogido para efectos del reporte de cumplimiento el proceso o la actividad de gestión de información del marco que les mostré anteriormente que está mapeado contra ese artículo específico de esa regulación que se escogió las preguntas de recolección de información que genera el oficial de protección de datos dentro de la organización los comentarios que puedan hacerse una mención de las evidencias que respaldan el cumplimiento de esta norma específica y lo veo hasta allá y el nombre del dueño específico de la unidad de negocios con la historia de implementación de cada una de las medidas dentro de la organización es lo que nosotros llamamos el reporte de capacidad de cumplimiento para efectos de demostrar el cumplimiento de protección de datos personales la segunda parte del proyecto de investigación está asociado a la posibilidad de desarrollar como lo plantea el reglamento europeo en este caso si está muy orientado al reglamento europeo de protección de datos personales un nuevo sistema de certificación que esté atado a una ley de protección de datos personales específica en este caso el reglamento europeo de protección de datos personales donde lo que se estaría generando es una certificación de infraestructura o de una certificación de infraestructura implementada dentro de la compañía que le permite a la compañía con la ayuda del oficial de protección de datos personales explicarle a una autoridad de protección de datos personales cuál es esa infraestructura que ha implementado por efectos de cumplir con la ley en esa aproximación inicial que hemos pensado para este segundo proyecto de investigación orientado a certificaciones contemplamos los siguientes roles y las siguientes responsabilidades para ese papel del tercero monitor de un sistema de protección de datos personales donde se produce un certificado o una certificación de proceso las medidas obligatorias es decir cada programa de protección de datos personales se compone normalmente de una serie de medidas obligatorias que son medidas que la organización tiene que implementar para efectos de cumplir con la ley en aquella jurisdicción donde está operando porque responden a las obligaciones de compliance que tiene esa ley específica en cualquier parte del mundo y otra serie de obligaciones o perdón otra serie de actividades otra serie de medidas de procesos de procedimientos que no son obligatorios pero que le ayudan a la compañía a minimizar el riesgo de protección de datos personales en la organización entonces lo primero que hace un tercero monitor en este caso es definir cuáles son esas medidas obligatorias para ese marco conceptual que se está usando para esa certificación que en este caso es el reglamento europeo de protección de datos personales establecer las medidas obligatorias monitorear esa infraestructura de cumplimiento de la organización que lo mismo que decir monitorear la capacidad que tiene la organización para cumplir con esa norma específica monitorear esas medidas obligatorias para demostrar el cumplimiento frente a la ley específica de protección de datos y asegurarse que eso se mantenga a lo largo del tiempo eso lo estamos montando con una con un scorecard que hicimos en Mimity que le permite a cualquier digamos a cualquier organización estas herramientas las hemos desarrollado inicialmente para efectos de demostración interna de cumplimiento que yo pueda ir a la mente y decirle mire el estatus de mi programa de protección de datos personales donde yo tengo una línea esta línea verde es mi digamos me marca las actividades obligatorias y después lo que está por encima de las actividades obligatorias que son las actividades avanzadas son esas que me permiten hacer gestión de riesgo yo puedo ver mi organización o cualquier sección o cualquier digamos filial de mi organización o cualquier departamento de la organización podría decir solamente que yo en cuál es el nivel de cumplimiento por ejemplo del área de marketing de la operación europea de la multinacional X cómo está cumpliendo el riesgo con las normas cómo lo ha ido cumpliendo porque hay momentos en que tiene bajonazos de pronto porque no hubo una actualización de la medida etcétera etcétera eso significa que el monitoreo puede terminar en un certificado de proceso que incluye un certificado como tal de procedimiento donde el alcance es la respectiva ley de protección de datos personales que se está usando como marco para esta certificación en concreto un reporte de capacidad de cumplimiento que permite visualizar la capacidad para cumplir a lo largo del tiempo de esa organización con los dueños y con la evidencia y con la historial de avance en cada una de las actividades pero es importante mencionarlo la idea como estamos por lo menos visualizando una posible certificación y faltará que el grupo de trabajo del artículo 21 se pronuncie más sobre cómo están viendo el tema de certificaciones en Europa pero lo estamos viendo como un certificado de infraestructura de proceso y no vemos que sea viable tener o pensar que ese certificado es un sello de confianza ni una certificación pública de cumplimiento no es lo que se conoce en inglés como privacy seal y no es un trust no es un trust que son normalmente sellos más orientados por ejemplo a los propios consumidores donde yo entro en la policía de web y puedo ver que hay un sello de confianza esto no es un sello de confianza es más un certificado de procedimiento de infraestructura que le permite a la autoridad de protección de datos personales si fuera el caso pues tener más contexto frente a una posible revisión de la capacidad para cumplir de esa organización en últimas y dentro de este segundo proyecto el oficial de protección de datos personales o el área de protección de datos personales quien quiera que esté poniendo ese sombrero tiene también un rol muy importante porque será ese oficial de protección de datos personales quien con el certificado de proceso tendrá una herramienta adicional para poderle presentar a una autoridad de protección de datos personales y explicarle cuál es el estado de su programa y obtener preguntas digamos de la autoridad donde por ejemplo si estuviera bien el reporte de capacidad de cumplimiento donde la autoridad de protección de datos personales puede de manera muy sencilla solicitar que se amplíe la información sobre cualquiera de esos puntos específicos que hay en el documento esa es la presentación lo que nos depara blockchain a cargo del doctor Andrés Humana miembro del HECT el doctor Humana es abogado de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de Los Ángeles máster en Leyes de la Universidad de Stanford actualmente es director de Asuntos Legales y Corporativos de Microsoft Colombia bienvenido doctor Humana muchas gracias por su participación y le concedemos la palabra en esta corta charla en esos 30 minutos quisiera que mostrarles un poco cuál es el primero que es blockchain por qué es importante para nosotros como empresarios digamos por qué es importante luego para nosotros como sociedad y finalmente por qué es importante para nosotros como abogados vamos a o voy a tratar de mostrarles por qué esto no solamente tiene que ver con un campo específico del derecho como a veces se suele asociar con el tema financiero sino que tiene que ver en general con todo lo que estamos haciendo y con todas las transacciones comerciales que vamos a realizar a futuro para empezar quisiera mostrarles un corto video que explica qué es blockchain price, volume and in some cases their very survival public authorities could find it more and more difficult to enforce traditional financial regulations due to the new possibilities offered by the Bitcoin network to bypass traditional financial intermediaries unimagined new networks will evolve to meet society's needs more cheaply and potentially more securely will governments financial and legal institutions embrace blockchain what will happen to the ones who don't if you want to que tiene unas particularidades o que tiene unas características particularidades que es la diferencia de cualquier otro tipo de base de datos. Por una parte es una base de datos distribuida. ¿Qué significa eso? Que no está almacenada en un centro particular de datos, en un almacenamiento físico específico, sino que por el contrario el almacenamiento de toda la base de datos está distribuida a través de una red de computadores, a través de una red de computadores que están conectados a internet y que interactúan entre sí a la hora de necesitar y administrar esa base de datos. Entonces, primera gran característica, base de datos distribuida. Es una base de datos que es encriptada. ¿Qué significa? Que para garantizar la seguridad de la información, y ya vamos a hablar un poco más de esto, pero para garantizar la autenticidad y la integridad de la información, se utilizan una serie de algoritmos matemáticos cuya respuesta se agrupa en un conjunto de datos, digamos que están agrupados en bloques, por eso se llama blockchain, cadena de bloques, y que se verifican cada vez que se hace una transacción con base en esos algoritmos matemáticos. Cada bloque de información conforme se va creando o se va desarrollando la base de datos, está conectado el uno con el otro, cronológicamente, que es la tercera característica que les quería mencionar, de tal manera que cualquier bloque carga la historia de la transacción de toda la cadena de bloques. Esto es una medida esencialmente de seguridad, que permite garantizar que la información no va a ser alterada. Si un hacker eventualmente quisiera acceder a esa información, tendría que utilizar recursos computacionales para lograr hackear todos esos algoritmos matemáticos asociados a todos y cada uno de esos bloques. La seguridad la proporciona entonces la incapacidad para superar esos algoritmos matemáticos con los recursos computacionales existentes. Esa es básicamente la definición de lo que es blockchain de una manera simple y un poco caricaturizada. ¿Por qué es importante esto? Porque el simple hecho de tener una base de datos va a revolucionar el mundo. Mucha gente asocia la revolución que va a tener o que va a generar blockchain con la revolución que generó Internet hace 40 años. Dicen que va a tener el mismo nivel de impacto. Si ustedes me permiten decir por qué esto es importante y no la palabra, yo diría que la palabra clave es confianza. Las transacciones comerciales se hacen, o muchas veces se hacen con desconocidos, se hacen con personas con las cuales no tenemos una relación preexistente, muchas veces sin mecanismos que nos permitan verificar quién es esa persona, qué está haciendo, etcétera, etcétera. Muchas veces hacemos esas transacciones confiando en que los mecanismos electrónicos o los mecanismos técnicos que usamos para realizar esas transacciones van a cumplir su cometido y no van a ser hackeados por terceros. Entonces muchas veces necesitamos de la confianza o asumimos confianza para realizar transacciones comerciales de manera general. Pero la desconfianza, la falta de esa confianza en las transacciones comerciales genera unos costos de transacción muy altos. Nosotros como sociedad hemos generado muchísimas instituciones para eliminar esa desconfianza, para generar confianza en las transacciones, para poder intercambiar valor entre nosotros como personas. El mecanismo por excelencia que hemos usado hasta ahora en la historia de la humanidad, no atrevería a decir para generar esa confianza, son los intermediarios, el hombre en la mitad, una persona que genera esa confianza. Cuando queremos generar confianza sobre la autenticidad de un documento, de una escritura pública, pues acudimos a un tercero de confianza que es un notario. Cuando queremos tener un equivalente más o menos en una transacción digital, vamos a una entidad de certificación digital. Cuando queremos tener confianza en el cumplimiento de una transacción financiera, pues vamos a un banco. Cuando queremos tener confianza en otro tipo de transacciones comerciales, pues utilizamos por ejemplo registros públicos, utilizamos el registro argentino, etc. Pero siempre es un tercero el que genera esa confianza. De hecho, muchos de ellos se denominan terceros de confianza. Son aquellos que otorgan esa confianza a las transacciones comerciales y disminuyen el valor de la transacción. Nos eliminan esos costes de transacción, de averiguar quién es otra persona y de garantizar un ambiente tranquilo para realizar la transacción. El gobierno ha sido por excelencia el garante o el intermediario, digamos, que genera esa confianza en las transacciones comerciales. Con leyes, con instituciones, nos genera esa confianza. Los bancos, como les decía, también han sido una fuente importante desde la generación de esa confianza. ¿Por qué decimos entonces que se está revolucionando el mundo? Porque con las tecnologías de la información, la masificación de las tecnologías de la información y la masificación y el aumento de las velocidades de conexión a internet, ahora podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y una de las cosas que podemos hacer es tener comunicación con millones de personas al mismo tiempo, sin mayor restricción o sin ningún tipo de restricción geográfica. Y eso empieza a revolucionar la manera o la estructura como nosotros desarrollamos las transacciones comerciales. Esta no es la primera vez que vemos estos fenómenos. No sé si todos conocen lo que es Big Torrent. Napster, se ponen de Napster, Casab, etc. Los que nos dedicamos a propiedad interlicuada, vivimos un poco esta revolución hace ya, Napster fue en el 99, más o menos, hace ya casi 20 años, en donde vimos cómo las tecnologías que se conocen como de puerto a puerto, o peer-to-peer technologies, empezaron a generar que los usuarios pudieran realizar millones de transacciones de manera inmediata para intercambiar canciones, contenidos, libros, fotografías, sin un intermediario que mediara la transacción. Obviamente con un problema, y es que muchos de esos contenidos estaban protegidos por normas de propiedad intelectual. No voy a entrar aquí en esa historia que yo creo que todos conocemos. El negocio de los contenidos digitales pasó por una disrupción muy grande que todavía estamos viviendo. Los nuevos modelos de negocio todavía se están adaptando a esas nuevas realidades que generan las tecnologías peer-to-peer o puerto a puerto en el mundo entero. Pues bien, lo que estamos viviendo con blockchain es esa misma revolución asociada a todos los otros ámbitos de la sociedad. Es el siguiente paso en la revolución puerto a puerto, en la revolución peer-to-peer. Con una base de datos distribuida, lo que podemos hacer es lo mismo que podemos hacer con los contenidos, pero de una manera mucho más amplia. La confianza que nos generaban esos intermediarios en todo tipo de transacciones comerciales cada vez es menos necesaria desde el punto de vista tecnológico. En lugar de instituciones políticas, digamos como los gobiernos, para que nos generen una cierta seguridad, una confianza en la transacción, en lugar de un intermediario financiero, que es una persona que nos genera una tranquilidad, una confianza en la transacción financiera, estamos confiando en la tecnología que a través de inscripción, a través de algoritmos matemáticos y a través de una red de computadores distribuida en todo el mundo, puede generarnos esa confianza sin que exista ese intermediario, sin que exista ese tercero que garantice la confianza en las transacciones. Por eso es tan importante blockchain, porque está generando una, está retando a los modelos tradicionales que dependen de un tercero de confianza para realizar las transacciones comerciales. Todo mecanismo comercial que dependa de ese tercero, se está viendo, digamos, amenazado, por llamarlo de alguna manera, por la tecnología de blockchain. El primer gran ejemplo, yo creo que todos lo conocemos, ustedes han escuchado hablar de Bitcoin, ¿cierto? Que nadie sabe exactamente qué es Bitcoin. Pero Bitcoin básicamente es un ejemplo, es una manera, es una aplicación de la tecnología blockchain a un problema particular, y es como intercambiar valor a través de lo que se llama hoy en día como una criptomoneda. Bitcoin, ustedes saben, es, ya vamos a hablar del tema jurídico, pero desde el punto de vista práctico, opera como una moneda. Las personas intercambian bienes y se pagan con Bitcoin, pero Bitcoin, como ustedes saben, no está asociado a ningún banco central. Todas las monedas que nosotros conocemos están asociadas a un banco central. Un tercero que da confianza de que la moneda tiene un valor y que tiene una regulación que permite su circulación en cierto contexto. Bitcoin, como ustedes saben, no tiene ese banco central. No tiene un tercero de confianza que nos genere esa seguridad de que las transacciones que vamos a hacer con Bitcoin van a ser validas. Y sin embargo, tenemos ya millones de personas transando con Bitcoin y confiando en Bitcoin como un mecanismo de pago en los intercambios comerciales. Entonces, fíjense que es un gran ejemplo de cómo una tecnología que simplemente es una base de datos distribuida, que utiliza en inscripción, puede cambiar radicalmente la manera como nosotros operamos. No solamente las transacciones comerciales, sino como sociedad. Para cerrar el tema de Bitcoin, ustedes saben que hoy en día en Colombia estamos viviendo esa discusión. Hay pronunciamientos tanto del Banco de la República como de la superintendencia financiera que nunca han dicho que sea ilegal. Lo que dicen es que no es una moneda de curso bajo legislación colombiana. Para eso está el peso colombiano. Pero eso no significa que sea ilegal transar con Bitcoin. Ni la superintendencia nunca ha dicho que no lo va a regular al futuro y que no va a haber algún tipo de desarrollo de este tipo de criptomonedas. Creo que nuestros reguladores afortunadamente han sido muy eventos en este tema y están esperando a que se desarrolle el mercado para generar una regulación específica. Pero como vi que hoy existen muchísimas otras monedas o plataformas de blockchain financieras. Ahí solo vemos algunos ejemplos. Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple. Son todos sistemas que se están desarrollando cada vez más y se están masificando conforme pasa el tiempo. Pero uno de los mensajes que les quería traer hoy es que Bitcoin no es el único ejemplo y no es la única aplicación de blockchain como lo he mencionado ya. Bueno, eso es un ejemplo de la superintendencia financiera. Existen muchas otras cosas, muchos otros aspectos de las transacciones comerciales de nuestra vida social que pueden afectarse positivamente por blockchain. Les voy a traer dos o tres ejemplos nada más. El primero que creo que ya se ha mencionado aquí es el de los contratos inteligentes. Una de las cosas que nosotros hacemos los abogados, aquí todos somos abogados o la mayoría. ¿Quiénes son abogados? Incluso. Nosotros los abogados. Una de las cosas que nosotros hacemos como abogados es intermediar precisamente transacciones comerciales redactando contratos y asesorando la ejecución de los mismos. Una de las esperanzas o una de las cosas que los promotores de blockchain ofrecen es la posibilidad primero de celebrar contratos de manera automatizada utilizando algoritmos matemáticos de manera segura sin necesidad de intermediarios garantizando autenticidad e integridad sin que participen terceros en la transacción. Y segundo, ¿qué es más importante? Contratos que se puedan ejecutar de manera automatizada. Entonces, en lugar de hacer un contrato de compra-venta de bien inmueble en donde hago el contrato y luego me pongo una cita en la notaría para hacer la escritura pública y el pago se hace a través de una transacción financiera un mes después de realizada la escritura o el contrato de compra-venta yo puedo hacer de manera automática o bien hacer inmediatamente la transacción de tal manera que quede en el blockchain que el bien se transfirió de manera inmediata y la plata se transfirió de manera inmediata o puedo poner un plazo para que automáticamente las dos cosas ocurran al mismo tiempo cuando se ha descubierto ese plazo o cuando ha ocurrido una condición específica. Entonces, yo ya necesito necesariamente de estar o de tener la preocupación de si la persona se va a presentar o no el día de la escritura o si se va a correr del negocio cuando hay un plazo corriendo porque sencillamente no va a tener la opción de deshacer el negocio. El sistema va a garantizar que el día en que se tenga que cumplir la obligación se cumple efectivamente. El algoritmo lo va a permitir de manera automatizada sin que medie la posibilidad de incumplimiento por lo menos de una de las partes. Eso nos puede quitar trabajo a nosotros los abogados pero pues esa es otra discusión. Segundo ejemplo que les quería mencionar. Lo que en parte de la doctrina se conoce como organizaciones de código abierto. Nosotros estamos acostumbrados a tener personas jurídicas que se crean nuevamente acudiendo a un registro público que se someten a unos estatutos que están en ese registro público y cuyos mecanismos están regulados también contractualmente y en las normas jurídicas de manera específica, de manera concreta. Con una tecnología como blockchain que permite, utilizando internet y utilizando estas cadenas de bloques garantizar la autenticidad y la integridad de todas las transacciones se pueden crear organizaciones que por ejemplo tomen todas las decisiones con los votos de todos los accionistas de manera automatizada y de manera inmediata. La participación de un accionista en una sociedad se podría ver aumentada sustancialmente si la persona jurídica se estructura con base en tecnología blockchain. Y no solamente eso, sino que inclusive muchas veces se dice que no es necesaria la persona jurídica como persona jurídica. Algunos filósofos del derecho o algunos teóricos del derecho definen a las personas jurídicas simplemente como un conjunto de contratos que generan derechos y obligaciones. Una persona jurídica no es nada en sí mismo sino un conjunto de contratos. Entonces la pregunta surge yo ¿para qué necesito una persona jurídica creada cuando puedo tener un conjunto de contratos que es lo mismo que la persona jurídica solo si lo registro público y lo puedo tener en blockchain que lo ejecuta automáticamente de manera más segura que si fuera una persona jurídica? La creación de una persona jurídica me garantiza una confianza una tranquilidad en lo que está ocurriendo pero no me garantiza una confianza en que se van a ejecutar los estatutos y que se van a respetar las normas jurídicas. Un conjunto de contratos en blockchain de manera automatizada sí podría generar esa tranquilidad. O sea, no tendría yo que pensar en acudir a las superintendencias sociales cuando tengo un litigio societario sino que la misma estructura técnica podría generar esa solución esa solución a los conflictos de manera automatizada. Y esto mismo aplica para temas como el registro inmobiliario las transacciones el registro de la propiedad es un oye ustedes saben sobre todo en nuestro contexto social y cultural colombiano es uno de los problemas más grandes que hay la titularidad de la tierra la titularidad de los derechos de propiedad es uno de los asuntos críticos que tenemos que resolver como país. Ahí por eso no me quiero meter pero digamos hay muchos también economistas que hablan de cómo la necesidad de esa seguridad en los títulos jurídicos de propiedades es uno de los elementos fundamentales para que haya crecimiento económico y nosotros pues estamos apenas pasando una etapa de conflicto armado en donde el gran problema que teníamos es un problema de titularidad de los derechos de propiedad. Entonces una tecnología como blockchain lo que permite es generar registros inmobiliarios de manera segura y de manera definitiva sin ningún tipo o con una si ustedes miren la doctrina de blockchain lo primero que se dice es que no se puede hackear porque es imposible hackear pero yo me guardo mucho a decir eso porque todo se puede hackear no es el último que no diga que algo no se puede hackear ¿para qué? para que alguien saque y lo hackee al otro día. Ya han habido hechos casos de hackeos de blockchain hay muchas discusiones alrededor de eso pero pues los que los evangelistas de blockchain dicen que no se puede hackear. Porque esto es importante para nosotros los abogados yo creo que es importante por muchas razones yo les he hablado de las ventajas de blockchain pero también quiero hablarles un poquito de los retos que tiene blockchain. El primero que ya lo mencionaron atrás es la delincuencia informática la circriminalidad no sé si conocen la ruta de seda no la histórica ruta de seda sino el sitio de internet para los que no lo conocen la ruta de seda es un sitio que operaba en la dark web en la red profunda en la red oscura en donde digamos en sitios en donde no son indexados por Google o los buscadores de internet y en donde básicamente utilizando tecnologías como Bitcoin se hacian todo tipo de transacciones comerciales ilícitas desde pasaportes falsos drogas prostitución armas todo o sea Chompos era un jardín infantil alrededor de esto esto es la tabla este sitio fue fue dado de baja por el FBI después de una investigación muy larga hace ya un par de años pero por supuesto ya hay muchos sitios entre otros uno que se llama la ruta de seda 2.0 que se dedica a las mismas actividades en la red oscura en el dark web y como ustedes se estarán imaginando todos estos sitios utilizan las redes distribuidas o tecnologías blockchain para ocultar sus transacciones Bitcoin o uno de los logros de Bitcoin es que funciona como un dinero en efectivo cuando yo entrego un Bitcoin nadie sabe o yo tengo por qué determinar o dar mi identidad si ustedes hacen una transacción financiera pues que al registro de que yo el titular de la tarjeta de crédito estoy haciendo la transacción financiera igual si doy un cheque igual si doy cualquier mecanismo de pago por el sistema financiero Bitcoin permite hacer esas transacciones financieras sin generar ese rastro yo no tengo que dar mi identidad al destinatario para entregar o para transferir la titularidad de un Bitcoin es dinero anónimo en todo el sentido de la palabra es Bitcoin billetes en el sentido virtual de la palabra en el sentido exacto de la palabra yo puedo entregar el billete doy un mecanismo de pago y no tengo nadie que pensar quién soy yo es muy bueno en ciertas circunstancias cuando estamos frente a gobiernos totalitarios etcétera pero también es muy malo si estamos haciendo si estamos cometiendo datos ilícitos y ese es uno de los principales retos que tenemos con ese tipo de tecnologías cómo lograr ese balance entre las ventajas que ofrece versus los retos que se plantean los bancos cumplieron una función muy importante las obligaciones de conocimiento del cliente que tienen los bancos cumplieron unas funciones muy importantes que todos como sociedad agradecemos y que esperamos que se cumplan el gran reto es cómo habilitar ese tipo de tecnologías manteniendo esas garantías que tenemos hoy en día con nuestro sistema financiero el otro reto es el regulatorio y traemos esto solo como ejemplo de cómo el Estado tiene que estar muy pendiente del desarrollo de esas nuevas tecnologías para lograr regular de tal manera que esté acorde con ese desarrollo y el reto de un regulador desde el punto de vista de tecnología es no obstaculizar y estar a la par del desarrollo tecnológico y traigo este ejemplo no para criticarlo aunque me gustó un poco sí pero para simplificar ese reto que tiene el regulador yo empecé a trabajar desde que empecé a trabajar empecé a trabajar en temas de tecnología porque era el 99 cuando estaba en el 99 empecé a trabajar en un tema relacionado con facturación electrónica cuando estaba vigente el decreto 1094 en 1996 en eso estamos hablando de cómo la facturación electrónica iba a despegar en Colombia y se iba a desarrollar para hacer la historia corta hoy en día en el año pasado se expidió otro decreto se me escapa en ese momento el 2249 2016 en donde se reglamenta nuevamente la facturación electrónica porque ahora sí se va a potenciar el desarrollo de la facturación electrónica en Colombia entonces yo creo que lo critico un poco porque yo sí llevo 20 años esperando el desarrollo de la factura electrónica en Colombia y todavía estamos en los pilotos o sea la DIAN está en los pilotos de la factura electrónica 20 años después no es el caso de los detalles pero es un problema regulatorio en buena medida y un temor al desarrollo regulatorio y lo peor de ese decreto es que cuando habla de cómo va a funcionar presupone la existencia de terceros centralizados que generen confianza en las transacciones o sea el tema del boxing por supuesto no se pasó o sea no pasó por la regulación no se discutió entonces la frustración un poco puede ser que empecemos a montar todo el sistema de facturación electrónica con base en esos terceros descentralizados que son van a generar esa confianza en el sistema y mientras en el resto del mundo ya están hablando del blockchain para hacer sistemas de facturación electrónica entonces por eso lo traía como ejemplo del riesgo que tiene el regulador de regular cuando ya sencillamente ha dejado de ser eficiente o de funcionar ¿cuál es una alternativa? no sé si han escuchado el concepto de regulatory sandbox o la caja de arena regulatoria para tecnologías de blockchain asociadas al sistema financiero como bitcoin como todas las fintech en general se está generando este concepto que es un concepto que pretende proteger la innovación manteniendo un control desde el punto de vista regulatorio ¿en qué consiste? consisten en mecanismos o en la generación como su nombre lo indica de cajas de arena como de cajas de cristal en donde innovadores o empresas que tengan modelos de negocios nuevos o alternativos puedan experimentar bajo el control del regulador y del supervisor cumpliendo ciertas regulaciones pero sin tener que cumplir con todos los requisitos que se establecen en la regulación entonces creo que Gabriela nos hablaba de crowdfunding es un típico ejemplo en donde podría ser muy útil tener un regulatory sandbox una en lugar de pensar ya en hacer una regulación super extensa super discutida en todos los aspectos sobre cómo va a funcionar el crowdfunding en Colombia se le debería permitir a pequeños grupos de emprendedores con clientes específicos en sectores específicos con límites temporales específicos y bajo la supervisión expresa o una supervisión aumentada del regulador experimentar con nuevos modelos de negocio y ver si la cosa funciona o no para qué vamos a hacer una regulación general de todo el sistema teniendo que pensar ante todos los problemas que se van a generar con la tecnología cuando podemos hacer un experimento esto es lo que hacen los comerciantes todo el tiempo y yo creo que podemos aprender nosotros como reguladores de esa iniciativa por eso estos se están poniendo ya existen modelos en Singapur en Reino Unido de regulatory sandbox específicos para el sector financiero en donde nuevamente en lugar de hacer una regulación general se permiten esos experimentos regulatorios para ver cómo funcionan y luego sin sacar regulaciones generales cuando pensamos en blockchain yo pienso en esto yo pienso en regulatory sandbox o sea un experimento regulatorio no una regulación general porque si no les aseguro que no va a salir bien tenemos que experimentar primero y luego sí sacar una regulación general ¿qué más nos depara para nosotros ya los abogados como practicantes? no se asusten pero esto es la manera de ejecutar contratos se van a hacer a través de scripts de lenguajes no necesariamente desarrollo de programación pero sí lenguajes que permiten la ejecución de contratos a nivel de internet esto no es así como funcionará posiblemente para efectos gráficos va a ser más sencillo que esto pero el mensaje para los abogados es que sí tenemos que empezar a hablar este lenguaje yo trabajo en Microsoft y una de las cosas que nosotros promuevemos mucho es la generación de mecanismos que se educan a los niños en programación y la gente cree que eso es para que todo el mundo sea un desarrollador cuando crezca y no tiene nada que ver con eso en realidad es para pensar algorítmicamente para poder pensar en el desarrollo de algoritmos cuando uno está ejecutando su labor y yo creo que los abogados cuando empecemos cuando esas tecnologías se masifiquen no es que vayamos a tener que desarrollar necesariamente pero sí vamos a tener que pensar algorítmicamente y eso es algo que nosotros no estamos entrenados para hacer y por eso el último mensaje que quería transmitirles es que parte de lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en estos temas y cuál va a ser nuestro rol como abogado y cuáles van a ser las habilidades que nosotros como abogados vamos a tener que desarrollar frente a estas nuevas tecnologías no se trata simplemente de decir que esto no va a pasar y que no va a ser para nada o que esto es para las nuevas generaciones yo me considero que ya no soy la nueva generación pero creo que todavía puedo aportar en estos temas creo que tenemos que nosotros ser conscientes de desarrollar esas habilidades y enfrentarnos digamos a estas nuevas realidades como blockchain que ya se nos vienen en el corto plazo muchas gracias aplausos aplausos